Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha dejado huella, no solo en sus más de 50.000 estudiantes y 82.000 egresados, sino que en una sociedad entera. Y lo ha hecho transitando por un camino lleno de desafíos, de cambios y evolución. Siempre, partícipe activo de la sociedad, con una comunidad universitaria afiatada y de excelencia. Esto nos ha permitido ser, durante más de 11 años, la universidad preferida por los estudiantes chilenos, representando así el Chile que somos, pero, sobre todo, el país que los jóvenes quieren y han empezado a construir. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado y de educación continua, buscando siempre responder a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. La investigación es parte de nuestro ADN, el generar conocimiento de calidad para el bienestar del país y las nuevas generaciones. Apostamos decididamente por esto desde el comienzo. Tanto así, que nos transformamos en la primera universidad privada de Chile en acreditar su área de investigación, siendo hoy una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái, así como también en otras destacadas mediciones internacionales, lo que ha sido posible gracias al alto nivel de nuestros investigadores e investigadoras. Uno de nuestros centros de investigación disciplinar, y el más antiguo, es el Centro de Investigación Marina de Quintay, reconocido no sólo por sus aportes en el ámbito de la acuicultura y la conservación de recursos marinos, sino como un ejemplo del trabajo colaborativo entre una universidad y su comunidad. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente bajo los más altos estándares, pero no nos quedamos ahí. En nuestro compromiso de mejora continua, hemos ido acreditando y certificando internacionalmente diversos programas y carreras. Es parte de nuestro sello, como lo es también transformar vidas y realidades. Somos una universidad laica, pluralista e inclusiva, y ello se refleja en nuestra gestión y también en nuestra conformación. El camino trazado por nuestros valores y principios, hoy nos permite ser una de las tres mejores universidades chilenas, de acuerdo con el ranking Times Higher Education Impact, que mide el compromiso de las instituciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Espíritu que nos motivó también, hace 14 años, a crear el Diploma en Habilidades Laborales, proyecto innovador a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Otro de los pilares fundamentales de la Universidad Andrés Bello es el deporte. Desde su fundación, se ha encargado de promover, acoger y multiplicar la actividad física. Somos la universidad número uno para deportistas en el país, y la única con un Instituto del Deporte y Bienestar en Chile. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes, y no solo desde la excelencia académica proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, sino que además, con una infraestructura de primer nivel y un equipamiento de punta. Ejemplo de eso, son nuestros hospitales y centros de simulación clínica. Somos parte de la sociedad, y buscamos a través del quehacer universitario, de la entrega de servicios a la comunidad, y de nuestra extensión cultural, impactar a personas, localidades y familias enteras. La capacidad de transformar es el motor para cimentar un mundo mejor. Uno donde nadie sobra. Uno con genuina capacidad de innovación, de desarrollo y crecimiento. Ese es el camino que desde los inicios hemos trazado. Y hoy, más de 30 años después, es el mismo que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. También que nos presenta el DSM-5 revisado y los estudios actuales, que probablemente esta relación en la cual hay más niños que niñas con autismo, está ampliada, ya que hay criterios diagnósticos que no están incluyendo el diagnóstico de las niñas. Entonces, hay niñas con autismo que no están siendo probablemente diagnosticadas. Y esto es algo que vamos a considerar más adelante en la presentación para ver cómo esto impacta. Entonces, cuando estamos diagnosticando este autismo, que actualmente lo podemos diagnosticar de manera temprana, ¿qué es lo que estamos realmente diagnosticando? ¿Qué es lo que realmente estamos etiquetando como autismo? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer y que es muy importante hacernos porque dentro de las comunidades de autismo se está desarrollando es si el autismo es o no es una discapacidad. ¿Y qué es una discapacidad para nosotros como terapeutas y también para la comunidad? Podemos considerar una discapacidad como cualquier alteración que vaya a afectar de manera significativa la calidad de vida, ya que tenga alguna injerencia en estructura, función, actividad y participación. Y que esta afectación vaya a afectar la manera en como tú te puedes desenvolver con tu entorno y por lo tanto generas un proceso de discapacidad. No obstante, aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, voy a leer. Tenemos a Manuel, de 42 años, que vive en el campo junto a su esposa y dos hijos. Es uno de los proveedores de la empresa Colum, ya, así que tiene un trabajo estable. Su sueldo le permite vivir de manera tranquila con su familia, pudiendo acceder a salud y educación, tanto él como su familia, sin ningún problema. Fue diagnosticado a los 7 años con trastorno del espectro autista. En este caso, ¿podríamos decir que Manuel tiene una discapacidad actualmente? Y esta pregunta es súper importante porque es uno de los aspectos a los cuales las mismas comunidades de autismo nos están llamando a reflexionar como terapeutas. ¿Ya Manuel podríamos decir que tiene una discapacidad actualmente? Y es aquí donde se abre el primer debate inicial en relación a cambiar la etiqueta de trastorno del espectro autista a persona con condición de espectro. En este caso, Manuel no tiene ninguna limitación de participación o actividad que limite su calidad de vida. Y por lo tanto, más que un trastorno que genera alguna discapacidad, tiene una condición, una condición de espectro, que sí hace que probablemente ciertos aspectos de la manera en como visualiza y ve su historia sean diferentes. Quizás en alguna etapa requirió más apoyo, pero actualmente no podríamos decir que es una persona con discapacidad. Entonces, tenemos toda la discapacidad actual en la cual, si una persona cumple con los criterios A y los criterios B de autismo como criterios nucleares del TCM-5, podría ser una persona que sea diagnosticada de trastorno del espectro autista y está en vista el ver la opción de que cuando van teniendo estos distintos especificadores, que son el trastorno del lenguaje, trastorno del desarrollo intelectual, si tiene alguna otra condición médica con morbilidad o alguna condición de salud mental que sea, que limite la actividad y la participación de estas distintas personas que están en condición de espectro, ahí sí podríamos considerar que quizás están cursando con algún tipo de trastorno del espectro autista. Mientras que sí, solamente son personas que cumplen los criterios diagnósticos de autismo, pero sin ninguna otra comorbilidad o especificador asociado que genere una alteración significativa, que de hecho es un criterio diagnóstico del TCM-5, que tenga un impacto significativo en su calidad de vida y en la manera en como participa en sus distintos entornos de la vida, ya sea escolar, laboral, familiar, etc., no podríamos determinar que esta persona tiene en este minuto una discapacidad, sino que sí está con una condición de espectro. Ahora, ¿qué es importante? Siempre es importante estar atento a las banderas rojas, y estas banderas rojas son los signos y síntomas que, en relación a los distintos criterios de autismo, nos van a llamar la atención y nos van a hacer pensar que quizás hay una persona o un niño, niña, que está cursando o que está empezando a desarrollar sintomatología autista. Cuando realizamos este cambio de enfoque y, como vimos inicialmente, empezamos a diagnosticar de manera temprana el autismo, ya eliminamos un poco una problemática que estábamos teniendo en relación al diagnóstico tardío. Como vimos inicialmente, en el 2012 estábamos diagnosticando autismo grandes, a los ocho años. Después, pudimos bajar la brecha a los cuatro años y, actualmente, diagnosticamos autismo alrededor de los tres años, ya inclusive menos. Tenemos instrumentos que nos permiten diagnosticar autismo de manera estable alrededor de los dos años. No obstante, este riesgo del diagnóstico tardío, que ya quizás no estamos caminando hacia allá, ha sucedido que quizás caminemos hacia el otro extremo, que es el riesgo del diagnóstico apresurado. Entonces, tenemos que considerar que, actualmente, y especialmente pensando en el contexto de la pandemia, tenemos que ver también que nuestros criterios diagnósticos y que nuestro proceso diagnóstico sea un proceso que sea certero y adecuado, porque, de la misma forma como el diagnóstico tardío impacta, el diagnóstico apresurado de autismo también puede impactar de manera negativa. Tenemos varias condiciones, como el trastorno de la comunicación social, que comparte signos, y que comparte sintomatología junto con el autismo. Tenemos dificultades de integración sensorial, que muchas veces, como condición, genera que en algunos niños se confunda con autismo. Y también tenemos niños que tienen alteraciones importantes en el habla, en el desarrollo del lenguaje o a nivel conductual, que puede generar que en etapas tempranas y en edades tempranas, y especialmente debido a la deprivación en términos sociales y del contexto natural de los niños, dado por el contexto de pandemia, nos puede llegar a generar un diagnóstico apresurado. Y siempre tenemos que considerar que el sobre diagnóstico que podemos generar con un diagnóstico apresurado va a etiquetar a un niño. Tú, cuando diagnosticas un niño o una niña, de alguna u otra forma estás generando una etiqueta. Ahora, efectivamente, nosotros como terapeutas ocupamos esta etiqueta no para marcar un techo o un límite, sino que para ver cuál es el mejor plan de tratamiento para esa persona. Pero lo que pasa con estas etiquetas es que cuando uno ya las agrega en estos chicos o chicas, desgraciadamente después muchas veces es muy difícil de eliminar. Quedan un poco marcados por el sistema escolar y por el sistema de salud. Por lo tanto, este sobre diagnóstico también puede generar dificultades en el proceso de los niños. Por lo tanto, debemos cuidar que este diagnóstico es muy importante que sea oportuno y está muy bien que por fin podamos caminar hacia allá y que ya no tengamos el diagnóstico a los ocho años, pero además tenemos que cuidar que sea un diagnóstico certero. ¿Qué podemos hacer durante el proceso quizás de estos chicos que creemos que tienen trastorno del espectro autista porque tienen algunas banderas rojas, pero en realidad podría ser un trastorno de la comunicación social o podría tener dificultades sensoriales o conductuales que estén llamando la atención y estén generando ciertas banderas de autismo? ¿Qué podemos hacer en este camino hacia el diagnóstico cuando todavía no tenemos esta etiqueta? Podemos generar procesos de intervención que sean oportunos, independiente de si tenemos o no en ese minuto el diagnóstico de autismo. Se ha visto que cuando tenemos niños que tienen alteraciones de la comunicación que forman parte del núcleo del autismo, es muy importante intervenir comunicación y tenemos que considerar que comunicación y lenguaje expresivo no es lo mismo. ¿Ya? Importante intervenir aspectos de comunicación y de funciones ejecutivas, tales como la inhibición de las conductas, la flexibilidad y la memoria de trabajo. ¿Por qué debemos cambiar el foco de intervenir no solo en los niveles del lenguaje y no preocuparnos necesariamente de manera temprana en niños menores de 5 años en el lenguaje propiamente tal y en que me hable de manera oral, más que preocuparnos de eso, está ya visto y estudiado que nos tenemos que preocupar de impactar en procesos terapéuticos, en comunicación y funciones ejecutivas, ya que si ponemos énfasis en estos dos aspectos, podemos impactar en los síntomas nucleares y se ha visto que podemos disminuir hasta en 5 puntos la severidad de los síntomas autistas cuando tenemos una atención que sea oportuna en niños menores de 5 años y esta atención impacta en comunicación, no en lenguaje expresivo, y en funciones ejecutivas. En algunos estudios actuales, se habla del concepto de desarrollo óptimo y el desarrollo óptimo, hay dos grandes estudios que se han preocupado de este concepto de desarrollo óptimo y el desarrollo óptimo hace alusión a niños que son diagnosticados dentro del espectro, que se les hace un seguimiento a medida que avanzan los años para ver cómo se fueron desarrollando su diagnóstico y su severidad y tenemos que ahí, hay estudios que plantean del 15%, el estudio más actual plantea el 5%, no el 15%, pero el 5% no deja de ser poco de una cantidad de niños que después cuando se les vuelva a evaluar su sintomatología ya no cumple con los criterios diagnósticos de óptimo. Entonces estos niños desarrollarían un desarrollo óptimo. Y es muy interesante esa concepción porque actualmente está la discusión de estos chicos quizás nunca tuvieron trastorno del espectro autista, sino que quizás tenían un trastorno de comunicación social o otra condición que enmascaraba y uno hacía pensar por la sensibilización de los equipos que quizás eran autistas y quizás fue un sobre diagnóstico o quizás tenemos chicos que sí están dentro del trastorno del espectro autista, pero con una atención oportuna, eficaz y que vaya a atacar estos síntomas nucleares, dejan de tener estos criterios de diagnóstico cuando son más grandes. Y se ha visto en estos estudios entre un 5% y un 15% de niños o niñas que podrían tener este tránsito de tener este diagnóstico y después tener un desarrollo óptimo y por lo tanto no presentar la sintomatología de la UTI. Ahora, independiente de si tenemos nuestro chico con síntomas de autismo, trastorno de comunicación social o alguna alteración que nos esté llamando la atención de que quizás este niño tiene un autismo, pero no podemos quizás diagnosticarlo en este minuto al 100% porque tenemos dudas de si cumple con todos los criterios diagnósticos o los resultados, las pruebas formales o los instrumentos estandarizados están muy al límite, tenemos que pensar que el núcleo siempre es la comunicación y toda persona va a necesitar un medio para comunicarse. El medio más común es el lenguaje hablado, el lenguaje expresivo, pero también hay otros medios como son los gestos o también hay algunos niños que no se pueden comunicar en este minuto ni con lenguaje expresivo ni con gestos y que necesitan el apoyo de un sistema de comunicación. Importante porque el entregar el proceso de comunicación se ha visto que es lo que genera junto con las funciones ejecutivas la disminución de la sintomatología autista en un porcentaje importante de niños. Los chicos con autismo por lo general presentan algo que se llama comunicación no convencional. Son niños y niñas que comunican pero de manera no convencional, o sea, instrumentalizan al adulto de apego, se tiran al suelo cuando quieren pedir algo, lloran con mayor frecuencia, les cuesta más comunicar con lenguaje verbal, por lo tanto, buscan otros medios de comunicación que los ayude a transmitir cuáles son las necesidades a este adulto y muchas veces eso se determina como comunicación no convencional. Ya versus la comunicación convencional que sería la comunicación que uno puede entregar a través de gestos, expresiones faciales o palabras en relación a lo que uno quiera transmitir. Entonces, vamos a ver un video, ya un video cortito, me avisan si se escucha y si se ve, porfa, donde vamos a ver un niño y la idea es que veamos este niño, si este niño evidencia lenguaje o no en el video y si podríamos decir si se comunica o no. Ya, entonces, eso vamos a pensar, vamos a dilucidar en el video si manifiesta lenguaje y si manifiesta o no comunicación. Les aviso que el video suena fuerte inicialmente para que no se asusten, me cuentan si es que no se escucha, ya, y es un video de un chico de YouTube, no es un chico con autismo, por si acaso, no es un chico con diagnóstico de autismo. Vamos a ver el video y nos vamos a hacer las preguntas de ¿qué puedo evidenciar en este chico en este video? Comunicación, lenguaje, ambos, qué está tratando de expresar y cómo lo está tratando de expresar. ¿qué puedo eliminates? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Este chico habló con lenguaje expresivo? Ahí nos pueden comentar por el chat o prender el micrófono, hay ningún problema. Acá dice Victoria Aguilar Daina, dice, no se observa el lenguaje oral. Comunica con su cuerpo, dice Ivette, se muestra ante sus papás. Otros asistentes dicen no, que no se observa. Sí, es súper bien. Y esta diferenciación, este video a mí me gusta mostrarlo porque es súper claro en relación a que este niño no presenta lenguaje oral, pero efectivamente está comunicando, y está comunicando sin el uso del lenguaje. ¿Y por qué es tan importante esa alusión? Porque justamente los estudios actuales de autismo nos están llevando hacia el poner el foco en la comunicación y no solo en el lenguaje. sino que si ponemos el foco en la comunicación, podemos impactar en esta sintomatología nuclear, ya nunca olvidando que el lenguaje expresivo es importante, pero hemos podido evidenciar que poner el foco en la comunicación, en los síntomas nucleares, en estas etapas iniciales es más importante porque podemos impactar en la sintomatología y en la severidad de la sintomatología autista. Aquí tenemos un estudio. Este estudio es del 2012. Actualmente el Mines Institute está haciendo una versión más profunda de este mismo estudio, y ese estudio está aún en desarrollo. Pero este estudio, que es el estudio inicial, es muy interesante porque, si se fijan, este estudio nos cuenta que hay distintas trayectorias que pueden seguir nuestros niños con autismo. Tenemos abajo la edad de los niños y arriba la funcionalidad, ya el nivel de funcionalidad. Entonces aquí vemos, en relación a la comunicación, cuál sería la trayectoria que pueden tener los niños con autismo. Vemos con la línea continua que hay niños, por ejemplo, que desde edades muy pequeñas van a tener una baja funcionalidad y que con procesos terapéuticos, hacia los 14 años, que fue lo que alcanzaron a medir acá en este estudio, van a seguir teniendo baja funcionalidad. Vemos arriba una línea punteada en la cual tenemos niños que desde pequeños tenían una buena funcionalidad y que con tratamiento oportuno van a tener aún mejor. Pero fíjense, porfa, en la trayectoria de la línea que tienen los cuadraditos, lo que está determinado hoy como bloomers, el 7,5% de bloomers. Esa trayectoria de esos chicos es sumamente interesante porque los bloomers hacen relación a los niños que emergen o a los niños que florecen. Y si se fijan en la trayectoria de los bloomers, son niños que a los 3 años, por ejemplo, acá en el ejemplo de la trayectoria de comunicación, tenían una muy baja funcionalidad. Y eso significa que habían muchos síntomas de autismo en los criterios A de autismo. No obstante, si se fijan estos niños, hacia los 11 o 12 años tuvieron un despertar o un florecer, y por eso se le llama bloomers, ¿ya? Y de esta baja funcionalidad aumentaron a una alta y altísima funcionalidad. Y es por eso que justamente se habla de la importancia de la atención oportuna. Desgraciadamente, en este momento, y se está estudiando actualmente, no tenemos cómo saber qué niños van a rendir siempre más bajitos, qué niños van a partir con una trayectoria alta de funcionalidad y se van a mantener, pero no sabemos cómo pesquisar qué niños que quizás partieron con graves o alta permanencia de sintomatología de autismo y alta severidad, con una buena atención y con un buen proceso terapéutico, van a generar este despertar o estos bloomers que se hablan acá, que en este estudio se determinó como un 7,5% de los niños que le hicieron el seguimiento, pasaron a ser bloomers. Y es por eso la importancia, ya que manifiestan en relación a la atención oportuna, impactar a la sintomatología nuclear y la atención naturalista del niño, porque tenemos niños que pueden tener mucha sintomatología de autismo, pero con una buena atención pueden, como dice su palabra, florecer y tener una alta funcionalidad, lo cual va a impactar de manera importante en su calidad de vida, en la calidad de vida tanto del niño como de su entorno. Aquí el estudio genera las trayectorias tanto en comunicación, en aspectos de reciprocidad social y en los intereses restrictivos o conductas más estereotipadas. Y como vemos acá, en las trayectorias sociales, también llaman la atención estos bloomers que parten con muy baja funcionalidad, o sea, con mucha sintomatología adversa en relación a la reciprocidad social, pero que posteriormente generan este salto importante en las habilidades, generando una disminución de la sintomatología autista. Y aquí podemos ver la misma dinámica de trayectoria en relación a los comportamientos repetitivos. Entonces, sumamente importante tener esta atención, que sea oportuna, preocupémonos más y siempre ha sido el llamado a preocuparnos más en este minuto por la atención oportuna más que por el diagnóstico apresurado. Si tenemos un niño que tiene banderas rojas de autismo, tenemos que empezar a intervenirlo con buenos procesos que impacten la comunicación y las funciones ejecutivas. Independiente de si tengamos o no en este minuto el diagnóstico, debemos generar esta atención oportuna. Algunos de ellos van a llegar a un desarrollo óptimo y quizás efectivamente no eran autistas, sino que tenían otras condiciones que con un buen tratamiento ya estas banderas rojas dejaron de existir. Quizás otro grupo de niños sí van a ser autistas, pero algunos de ellos van a poder perfilarse dentro de esta trayectoria de los bloomers, de los niños que florecen con buenas estrategias terapéuticas y por lo tanto, mientras menor severidad de sintomatología autista, podemos impactar en la calidad de vida y mejorar índices de calidad de vida tanto en ese niño como en esa familia. Tenemos, para hacer un poquito de alusión a lo que habíamos visto en el video en relación a los medios comunicativos, hay medios comunicativos convencionales que nosotros tenemos que trabajar e impactar cuando consideramos la comunicación. Y si se fijan, y aquí está en un desarrollo evolutivo, el lenguaje es uno de los últimos medios comunicativos que uno desarrolla. Entonces, un niño que no está desarrollando en este minuto el lenguaje expresivo tenemos que impactar a nivel de comunicación en enseñarle otros tipos de medios comunicativos convencionales, tales como los gestos, la petición de objetos, el dar un objeto, el que aprenda a señalar o indicar objetos. Aquí puse el llorar porque hay que recordar que para los niños pequeños, ya los niños menores de 2 años, el llorar es un medio comunicativo que es permitido. Los niños chicos, antes del año, la manera de comunicar que tienen hambre, que quieren cambio de pañal, que están aburridos, es llorando. Por lo tanto, el medio comunicativo va a depender en relación a la edad del niño, al desarrollo del niño, pero también al desarrollo de sus propias habilidades y destrezas. No podemos enfocarnos en insistir en esta época temprana, en tratar de generar una terapia que solo vaya alusiva al lenguaje expresivo, ya que tenemos ya evidencia suficiente en relación a que lo que importa y lo que va a impactar en estos chicos con este diagnóstico de autismo, con estas banderas rojas de autismo, es entregar un medio comunicativo pertinente para poder ayudarlo a vincularse con su entorno social. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, les puse aquí, Emilia no sabe decir la palabra pelota y es su juguete preferido. Cuando desea la pelota, instrumentaliza al adulto o llora. Entonces, esos son los medios comunicativos que tiene Emilia en este minuto. Quiere la pelota, entonces va a instrumentalizar la mano de la mamá o el papá o va a llorar. ¿Cuál sería uno como terapeuta? ¿Cómo puedo llegar a su zona de desarrollo próximo? ¿Cómo puedo andamiar a este niño en el proceso terapéutico? Tengo la opción A, que sería un enfoque más tradicional, en el cual le doy hincapié a la enseñanza exclusiva de la palabra pelota o aproximación de esa palabra. O sea que Emilia cuando quiere la pelota, por lo menos me diga A, A, O, 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 o trate de decir pelota de la mejor forma posible. Y ese es el enfoque más tradicional o más antiguo. Y tenemos el enfoque actual, que va a ser el hincapié en que más que Emilia diga o no diga la palabra, porque el enfoque actual no es que rechace el lenguaje oral, ya no es eso, sino que el enfoque actual va a ser el hincapié, especialmente si es un niño menor de 5 años, en generar una triada de atención. O sea, generar un proceso de atención conjunta en el cual Emilia, si puede generar lenguaje expresivo, fantástico. Pero si no, le vamos a entregar un medio de comunicación que sea un poquitito más convencional, que no tenga que llorar para que Emilia no lo pase mal, la familia de Emilia no se angustie porque Emilia llora cada vez que quiere algo. Emilia también lo debe pasar mal si cada vez que desea algo tiene que llorar como un medio comunicativo. Entonces le podemos enseñar a Emilia un medio comunicativo a través de un gesto, o a través del señalamiento, o a través de mostrar alguna imagen, la muestra de un pictograma, algún sistema de comunicación, para intentar así generar una triada de atención y luego compartir el disfrute de Emilia con su juego de la pelota de manera recíproca. Y de esa forma vamos a poder, o de esa forma se hace el cambio de foco de impactar en estos niños de manera temprana en los procesos comunicativos. Ahora, ¿cómo podemos impactar aún más para aumentar la funcionalidad de Emilia? Y impactar en el nivel participación, o sea, en la realidad, en el contexto real de Emilia, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de la actividad que está en el cuadrito azul, donde Emilia se le pasa junto con una imagen, se le muestra una imagen de una pelota, se aplica la misma estrategia anterior, o podemos, por ejemplo, Emilia, como sabemos que le gustan las pelotas, vamos a generar un medio comunicativo que sea rico, pero también que tenga tentativas en relación a la pelota, pero pelotas reales, cosa que vamos a fomentar que Emilia mínimo 40 veces en el día quiera pedir esta pelota, pero una pelota real en la cual vamos a modelar un gesto, en la cual vamos a modelar alguna seña, o vamos a modelar que indique, o que la vaya a buscar, o que vaya a buscar al familiar para poder conseguir la pelota. Y justamente se ha visto que este cuadrito más amarillo, en el cual ya no estamos con los chicos sentados en un setting terapéutico, le mostramos imágenes, el niño contesta, le decimos muy bien, ese contexto terapéutico genera muy pocas ventajas comunicativas. Y como tenemos que impactar a nivel de comunicación, se vuelve muy importante la comunicación mediada por padres, ¿ya? ¿Por qué? Porque los papás son adultos significativos, o los adultos son significativos para los niños, ¿ya? Si yo hago un aprendizaje mediado por padres, y por lo tanto hago que el papá no solo sea una persona que hace como las tareas que el terapeuta les deje, sino que vuelvo al papá, coterapeutas de nosotros y parnes del terapeuta, vamos a impactar de manera directa en el contexto natural de los distintos niños o niños. Vamos a impactar en sus actividades de la vida diaria y en sus rutinas, que ese es un contexto íntimo en el cual solo los padres o el adulto que está a cargo del niño en el día a día va a poder desarrollar de manera más efectiva, porque vas a desarrollar un proceso comunicativo que es contextual. Entonces va a impactar de mejor manera. Además, cuando tú ingresas a los padres como coterapeutas, vas a poder lograr y asegurar las 25 horas mínimos de terapia. Ya recordar que la mayoría de los estudios que hay manifestaban anteriormente 40 horas semanales de terapia. Eso es inalcanzable actualmente para un gran porcentaje de las familias. Se generó ahora el cambio que se ha visto con otros estudios que 25 horas semanales de terapia sí logran generar un impacto en la severidad del autismo. Pero 25 horas de terapia también es alto. O sea, considerando que la mayoría de los sistemas de salud, no todos, pero la mayoría de los sistemas de salud no incluyen el tratamiento de fonaudiólogo, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, psicólogo. Por lo tanto, esto tiene que costear a la familia. 25 horas de costear alguna terapia también es alto. Por lo tanto, si tú generas que las personas que están a cargo de este niño, que pueden ser los papás o cualquier adulto, tengan este rol de coterapeuta y que este rol de coterapeuta lo desarrollen de manera natural en sus actividades de la vida diaria, vas a poder lograr que este niño sí tenga mínimo estas 25 horas de terapia. Hay evidencia, además de la efectividad del aprendizaje mediado por padres, hay evidencia tanto de esta efectividad en formato presencial. Y también, debido a la pandemia, se levantaron datos en relación al aprendizaje mediado por padres a través de un proceso de teleatención. Entonces, que uno le enseñe la estrategia a los padres a través de teleatención y después con la retroalimentación de videos, etcétera, uno vaya haciéndole el modelado a los papás. Y actualmente también tenemos evidencia ya publicada de que tenemos buenos efectos en los distintos aspectos tanto de relación social como de comunicación en los niños, en el aprendizaje mediado por padres, tanto entregado de manera presencial como entregado a través de algún tipo de telemedicina. Ahora, ¿qué pasa con los diagnósticos tardíos? Porque hablamos en relación a la importancia de que tenemos que generar un diagnóstico oportuno, ¿ya? También vimos que había que tener ojo de no generar una sobreetiqueta, porque eso también marca a una familia, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando no diagnosticamos, cuando tenemos estos diagnósticos tardíos? Existen una serie de comorbilidades variadas, además dada por la heterogénea de las personas dentro del trastorno del espectro autista, de otras condiciones que van a acompañar al autismo. ¿Qué se ha visto en relación a estas comorbilidades y el diagnóstico tardío? Que a menos severidad de la sintomatología autista, más probabilidades hay de que un diagnóstico sea tardío. Y se ha visto que en estos diagnósticos que son tardíos y por lo tanto estas personas que tienen poca sintomatología autista y por eso no se les pesquisó cuando eran pequeños, sino que se les pesquisó ya pasados los 18, 19 años, un 60% de ellos tienen trastorno de ansiedad, como comorbilidad. Y además, aquí hay rangos en distintos estudios, pero además tenemos que hay nueve veces más de posibilidades de ideación suicidia o de suicidio, o de algún suicidio en niños o niñas que fueron diagnosticados de manera tardía de útil, porque no se generó un proceso también de intervención adecuado en la etapa de adolescencia o en la etapa de adultez temprana. Entonces tenemos que estas personas llegan a la etapa de adulto ya con muchos trastornos de salud mental que no fueron pesquisados ya y esto genera mayor angustia, mayor trastorno de ansiedad y se ha visto que también genera mayor probabilidad de suicidios ya especialmente en la adultez temprana y especialmente en personas con trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual, que son más difíciles de diagnosticar. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las mujeres también actualmente están teniendo un diagnóstico que no es oportuno y esto es porque la sintomatología autista de las mujeres ya se ha visto evidenciado y en la revisión actual del DSM-5 también lo manifiestan al parecer tienen sintomatología autista que es distinta a la sintomatología de los hombres y por lo tanto hay muchas mujeres que no están siendo diagnosticadas con autismo. ¿Qué pasa con estas mujeres? parecen ser más sociales, desarrollan el concepto o desarrollan la estrategia de camuflaje en la cual hacen un intento ya explícito para entre comillas parecer menos autistas y por lo tanto son más difíciles de pesquisarlas porque intentan y tienen la capacidad de poder adecuarse de mejor forma al contexto social en el que están y además porque hay un sesgo cultural en que las mujeres o las niñas cuando son más chiquititas inicialmente se espera que sean más tranquilas, más pasivas y más emocionalmente dependientes de los padres. Se acepta más que las niñas pequeñas lloren, por ejemplo y no se ve que sea quizás alguna alarma o algún signo de que quizás está comunicando de una forma no tan convencional para la edad que tiene. Y desgraciadamente estos tres grandes aspectos han ido marcando el hecho de que las mujeres con autismo hasta ahora no están siendo tan diagnosticadas. Ahora, por suerte esto ya ha ido avanzando. Tenemos libros ya en los cuales ya han ido plasmando libros basados desde la visión del autismo en las mujeres donde ya mujeres dentro del espectro han ido escribiendo y abriéndose paso en relación a su diagnóstico y su sintomatología. El último que tenemos es el de mujeres y autismo del 2022 de María Merino. Y esto es muy importante porque nos ha ayudado a visibilizar a esta serie de mujeres porque ya no fueron diagnosticadas de manera oportuna cuando eran niñas, sino que estamos viendo personas de sobre 18 años que están en búsqueda de su diagnóstico de autismo. Porque una vez que son diagnosticadas sienten que por fin entienden qué es lo que siempre les pasó. ¿Por qué siempre les costó más? ¿Por qué tuvieron que generar este proceso de camuflaje? Y por lo tanto, al ser diagnosticadas muchas de ellas manifiestan que sienten como este alivio de poder entenderte por fin quién eres y por lo tanto también poder entender que hay ciertos apoyos con psicólogos, psiquiatras o ciertos apoyos extra que quizás podrías necesitar para no empezar a levantar estas altas comorbilidades que tienen las personas adultas con un buen rendimiento ya que además tienen autismo. Así que es una buena noticia. Bueno, eso era lo que les tenía para contar en esta charla. Voy a salir de la presentación. No sé si tienen alguna duda o consulta en relación a la presentación que acabamos de ver. Si hay alguna pregunta. Ahí veo que hay una manito levantada. ¿Bárbara? ¿Tiene la manito levantada? Puede prender el micrófono nomás, ningún problema o escribirnos en el chat. Ahí tenemos. Hay unas preguntas en el chat en relación al PPT. Ningún problema. Vamos a enviar a través del chat este link de Google Forms para que ingresen la asistencia. Y ahí podemos hacer el envío del material también. Y recuerden que esta grabación del webinar completo va a estar en el canal de UNAP TV. Entonces también se va a poder también revisar desde ahí. Tenemos ahí algunas preguntas. ¿Qué opinión tiene el BabySign? Se ha visto que es un... El BabySign inicialmente partió con harta polémica. Inicialmente, especialmente desde los fonundiólogos. Ya, pero después se ha visto, y es muy importante por eso siempre contrastar con la investigación actual, que el BabySign efectivamente a lo que va a ir a impactar es aspectos de comunicación y que practicar BabySign de manera temprana con los niños, a algunos niños les es muy efectivo, a otros niños no. No obstante, lo importante es considerar que no porque el niño se le esté aplicando como medio comunicativo al BabySign eso va a generar que no desarrolle un lenguaje expresivo. O sea, no compiten. No es que si hacemos BabySign entonces estamos haciendo que el niño no tenga lenguaje expresivo. No es así. Y de hecho se ha visto que el BabySign estimula ya aspectos comprensivos y comunicativos, lo cual arrastra en andamiaje este lenguaje expresivo y por lo tanto no sería algo desfavorable. ¿Cada cuánto se sugiere evaluar el diagnóstico? Por lo general, cuando aparecen estos chicos, bueno, hay que considerar que actualmente podemos volver a tomar ADOS para proceso diagnóstico. Siempre recordar que el ADOS es un test que es operador dependiente. O sea, yo como terapeuta tomo ADOS y yo como terapeuta tengo que analizar la sintomatología que veo en este niño que va a interactuar con estos distintos materiales. Por lo tanto, es un test muy operador dependiente. ¿Ya? Se considera que cuando a veces no sale con todo el puntaje de corte de la sintomatología autista o cuando toman BOSA y el BOSA sale con riesgo de autismo pero no signos claros de autismo es volver a evaluar seis meses después. Pero esa evaluación de seis meses posterior sí o sí se tiene que acompañar de un proceso terapéutico. O sea, por ejemplo, si este niño no estaba recibiendo atención fonaudiológica o de terapeuta ocupacional, entonces que tenga la atención de fonaudiología, terapia ocupacional y luego de seis meses de intervención volver a generar este proceso terapéutico. ¿Por qué es importante? Porque podemos con esto disminuir este sobrediagnóstico. ¿Ya? Que muchas veces, como les decía, es muy difícil y muchas veces para el contexto del colegio es muy difícil quitar la etiqueta, esta como etiqueta. ¿Ya? Desgraciadamente es así. No debería serlo. Pero muchas veces estos niños quedan un poco estigmatizados con el diagnóstico de autismo. No sé, cuando tenemos dudas es mejor generar un proceso de intervención basado en funciones ejecutivas y comunicación durante seis meses y luego generar nuevamente un proceso de evaluación. Estamos bien. Estoy revisando las preguntas. Ahí vimos la adecuada. ¿Cuánto se sugiere el diagnóstico? Diagnóstico tardío se considera en un niño que había sintomatología clara de autismo y que pasado los cinco años no fue diagnosticado. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que antes de los cinco años los estudios han dicho que antes de los cinco años es donde más podemos impactar en la severidad del autismo con un buen proceso terapéutico. Ahora, ¿cuál es la idea? Un poco también hacernos ver que, claro, es importante diagnosticar pero también lo importante es la intervención. O sea, si tenemos un niño con banderas rojas de autismo o con sintomatología de autismo y tiene tres, cuatro años pero en verdad no cumple con todos los criterios diagnósticos lo importante es intervenirlo y intervenirlo de manera eficaz, de manera oportuna, intervenir comunicación, intervenir funciones ejecutivas, enfocarnos en eso en este momento. Si ese niño tenía autismo y no fue diagnosticado en ese minuto no importa porque igual tuvo el proceso de atención y intervención adecuado o oportuno. ¿Ya qué pasaba? Que teníamos muchos chicos anteriormente al año más 2016, 2018 que el relato era un poco sí, mira, en realidad tu hijo no tiene autismo pero no te preocupes, tiene algunas conductas pero en realidad esperemos a que entre al colegio, quizás después podemos ver si es que requiere atención ya sea de terapia ocupacional o fonobiología, esperemos a ver qué pasa y en ese esperemos a ver qué pasa generaba este diagnóstico tardío más allá de los 5 años en el cual el niño nunca fue intervenido y ese es el problema que no tengamos la intervención oportuna la etiqueta puede llegar después puede llegar antes pero lo importante es generar el proceso de intervención porque esa intervención antes de los 5 años me va a generar un impacto en la severidad. Aquí pregunta ¿Qué protocolo sugiere aplicar en niños menores de 3 años? A mí la verdad es que me gusta harto el BOSA ¿ya? Yo aplico ADOS, ADDI, etc. pero en niños menores de 3 años aplicar el BOSA me ha ayudado harto para generar un proceso que a veces encuentro que es un proceso más respetuoso con el niño ¿ya? Que esto que yo les decía de que quitar la etiqueta de autismo muchas veces es muy difícil. El BOSA efectivamente en este minuto no está estandarizado fue una respuesta que se dio para no aplicar ADOS las creadoras del ADOS manifestaron que en esta época de pandemia el ADOS no estaba siendo efectivo entonces ellas mismas hicieron la observación de aplicar BOSA y esta aplicación de BOSA es una prueba muy corta que además esta prueba la aplican el adulto de apego al adulto primario del niño tú observas la aplicación de la prueba pero tú le enseñas al papá a la mamá o la persona que está ahí que sea significativa para el niño aplicar la prueba entonces puedes ver conductas con el adulto significativo y ahí cuando el BOSA te manifiesta signos importantes de autismo uno ya pudiera considerar que efectivamente lo es pero también en estos niños menores de 3 años si tú la aplicas BOSA muchos tienen cierto riesgo o sintomatología leve o moderada de autismo y ahí uno podría hacer este proceso de seguimiento tenemos ¿cuántos tipos de autismo hay? tenemos un tipo de autismo pero con 3 niveles de severidad y estos niveles de severidad también han sido bien insistentes en relación a que los niveles de severidad de autismo que a veces se habla de esto de autismo grado 1 autismo grado 2 ya tienen que ser analizados en relación a los dos grandes criterios diagnósticos por ejemplo podemos tener un autismo que sea nivel 1 en comunicación social y recíproca pero que ese mismo chico con autismo y eso significa que tiene sintomatología leve o sea que es un niño que se puede comunicar que se relaciona con sus pares etcétera pero este mismo niño en los intereses restrictivos ya puede tener un nivel 3 y ser muy severo entonces a veces también se ha hecho este llamado de que hay hay una mala observación de los grados de severidad del autismo porque se debería analizar y DCM5 lo plantea así ya dos dos también que se analice por separado cuál es la severidad en el criterio A y cuál es la severidad en el criterio B a veces coincide que en las mismas otras a veces coincide que no pero eso es importante porque si tenemos un niño con mayor severidad en por ejemplo los patrones restrictivos o los intereses más intensos podemos ir a intervenir con mayor intensidad funciones ejecutivas y aspectos de integración sensorial que nos puedan ayudar a disminuir esa sintomatología autista mientras que si tenemos niños con más alteraciones en la comunicación social y recíproca más que en el criterio B podemos ir hacia intervenir hacia ese aspecto en particular entonces hay que considerar eso hay un tipo de autismo pero tiene distintos niveles y tenemos que analizar los distintos criterios diagnósticos porque cada criterio diagnóstico puede tener un distinto nivel de severidad eh el A2 por lo general como les decía y aquí para para ir cerrando el A2 uno lo puede tomar desde los 18 meses ahora un niño que tiene signos de autismo y que no ha ido al jardín que estuvo encerrado por la pandemia que no tiene que vive en un lugar donde no hay más niños no tiene hermanos o sea no tiene contacto social con primos ni con el vecino ni con el hermano no pudo ir al jardín ni al colegio y estuvo encerrado dos años no es tan recomendable y eso lo dicen las mismas creadoras del A2 pasar A2 en ese momento es mejor esperar es mejor ingresarlo un proceso pasar un BOSA ingresarlo un proceso terapéutico esperar seis meses y de ahí sí pasar un A2 ya porque la pandemia le jugó en contra muchos niños y hay muchos niños que actualmente tienen banderas rojas de autismo pero no tienen toda la sintomatología para ser diagnosticado de autismo también existe el trastorno de comunicación social el cual implica que el niño tiene todos los criterios A de autismo pero no los criterios B y hay muchos niños que se ha visto que a raíz de la pandemia cumplen con estos criterios A pero no con los B entonces son niños que no serían autistas sino que tendrían un trastorno en la comunicación social les doy las gracias desde ya por todas las preguntas que hicieron por todos los comentarios cualquier yo voy a dejar mi email ya ahí por los voy a dejar aquí en el chat mi email así que ahí si me quieren escribir cualquier duda que tengan o algo que queramos conversar también o generar redes de apoyo que eso es súper importante y generando redes de apoyo entre todos nosotros para poder ir también caminando hacia esta atención oportuna y que sea una atención de impacto importante para estos chiquillos con autismo así que muchas gracias por la atención y ahora vamos a dar el pie a nuestro segundo expositor entonces tenemos por ahí a Mónica Pantotis ¿cierto? mientras Mónica carga su presentación le vamos a contar que Mónica certificada en integración sensorial por la AISA ¿cierto? está certificada también por integración sensorial por la WPS de la Universidad de California y está validando su certificación internacional de integración sensorial con la clase es doctorando en ciencias de la salud es docente de la UBA ¿cierto? y además forma parte del cura y que ella nos va a contar un poquitito de qué se trata el centro así que les damos las gracias por acompañarnos hoy día cualquier cosita ahí te vamos avisando en relación a al chat hola bienvenidas a todos bueno muchas gracias sabes que no me está permitiendo me pone que solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenidos y que algo han bloqueado que no me permiten abrir la presentación Daina me sale ese cartelito sabes que quiero es que nos cambiaron los roles claro en un momento de la charla tuya me pareció que nos cambiaban el rol a pasivo entonces no estoy pudiendo ahora compartir recién ahora me permite habilitar cámaras que era algo que tampoco me permitían antes veamos ahora prueba prueba si ahora puedes compartir voy a a ver ahora sí ahí va ahí genial dale gracias a ver ponemos esta acá compartir acá estamos ahora sí pueden verla si pudiera colocarla en modo de pantalla completa perfecto adelante perfecto ahí está bueno gracias por la por la bienvenida y bueno por la invitación este un gusto haberte escuchado Daina la verdad que muy interesante toda tu exposición y bueno también está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con integración sensorial que es un poquito lo que voy a empezar a a contar de manera básica y como esto también impacta obviamente en el autismo y bueno y muchas veces como decís ¿no? en lo que tiene que ver con los diagnósticos o a veces también los sobre diagnósticos o diagnósticos apresurados como vos decías para esto en realidad me pareció importante primero comenzar sobre lo que es el desempeño ocupacional ¿no? de los chicos que justamente es un es el resultado que se da de esta relación muy dinámica que hay tanto entre las personas el ambiente y la ocupación misma ¿no? porque justamente nos permite asumir los roles vitales y sociales dependiendo donde cada chico está justamente inmerso ¿no? en este caso nos centramos en que la persona es el niño o la niña el ambiente va a ser pensar en la escuela en el hogar en la terapia y cualquier otro ambiente que el niño frecuente y en cuanto a la ocupación pensar que ese niño está justamente en etapa de desarrollo que está aprendiendo y que por sobre todo tiene que participar socialmente y como esa participación social es crucial justamente en su desarrollo y en su inserción ¿no? a nivel ocupacional a partir digamos de lo que es el marco de trabajo de la terapia ocupacional desde la cuarta edición tenemos que son muchas más las ocupaciones que las típicas que veíamos antes donde más allá de las actividades de la vida diaria y las instrumentales aparecen con muchísima importancia el descanso y el sueño dentro de lo que es el desarrollo tanto del niño como de la persona en sí una persona que no ha descansado o no ha dormido viendo está obviamente al día siguiente disponible justamente para poder participar por eso la participación social como lugar central como seres justamente sociales que somos tenemos el fuego el ocio y dentro de eso cuando nosotros estamos pensando en nuestras ocupaciones ver en qué contexto justamente se dan cuál es el entorno y eso es justamente lo importante dentro de cada familia ver cómo está inmerso ese niño y esas ocupaciones que tiene que justamente brindar cuáles son las características justamente de ese cliente y focalizamos desde lo que es integración serial en las destrezas de ejecución ¿no? cuáles son las destrezas motoras las de procesamiento y de participación que podrían o no estar impactadas el juego como lugar central dentro de la ocupación de los niños porque justamente a través del juego es como uno puede impactar en las actividades de la vida diaria en todo lo que tenga que ver con su inserción en el ocio y tiempo libre la participación social nuevamente como central en la parte digamos así también educativa y también el descanso y sueño ¿no? también depende también cuánto un niño juega o no qué posibilidad también va a tener de descanso luego el rol del TO o sea del terapeuta ocupacional es por sobre todo facilitar ese desempeño ocupacional o sea poder intervenir en esas tres áreas importantes que hemos visto o sea intervenir sí o sí sobre ese ambiente poder ver qué modificaciones ambientales están necesitando tanto en la escuela como en el hogar y en los otros ambientes que el niño esté participando ya sean terapéuticos o sociales ya sea inserción no sé en las compras del supermercado en las visitas a reuniones familiares a cumpleaños y demás la ocupación que por sobre todo la de niños es aprender o sea ver cómo podemos ir adaptando las actividades para que justamente el desempeño de ese niño sea lo más óptimo posible y el abordaje individual en sesión dentro de lo que digamos me parece importante pensar que nosotros lo que vemos es desempeño o sea nosotros vemos como la punta de la pirámide a mí me gusta mucho esta pirámide que de la organización del desarrollo y del aprendizaje de William y Salem Market donde vemos justamente que vemos aprendizaje académico vemos actividades de la vía aérea vemos conducta vemos participación social o sea nosotros vemos como terapeutas y vemos como personas en sí el desempeño pero no podemos ver muchas veces la base de esa pirámide que la base sustancial es la que nos permite justamente desempeñarnos de manera adecuada tanto en lo que es lo perceptivo motor de nivel 2 o 3 como por sobre todo en el desempeño ocupacional óptimo y que son estos 7 sentidos que podamos tener integrados los sentidos justamente como para que el desarrollo del niño y el desempeño sea lo más óptimo posible acá es donde entra digamos un poquito lo que es el concepto de que es la integración sensorial en sí que realmente es un proceso neurológico más allá del abordaje terapéutico que digamos que es lo que solemos usar desde TO y este proceso neurológico es el que organiza justamente la información que recibimos tanto de nuestro cuerpo como también del medio ambiente y eso es lo que nos permite usarlo en la vía diaria es importante entender que la integración sensorial no es algo que podamos controlar la integración sensorial es algo automático es innato es inconsciente por eso también es importante que podamos mirar y que podamos dar estrategias adecuadas como para que justamente se den más organizadas la autora que fue terapeuta ocupacional y neuropsicóloga estadounidense hacia los años 60 ella logró establecer que había una relación entre ese proceso neurológico tan fundamental que veíamos en la pirámide y el comportamiento humano ¿no? ahí es donde ella justamente encuentra y puede a través de su teoría poder explicar que hay una relación directa entre ese funcionamiento neurológico y cómo se comporta sensoriomotoramente un niño y cómo aprende académicamente entonces acá es donde nuevamente vemos que en esta pirámide esos siete sentidos que vemos en la base son fundamentales para un desempeño ocupacional óptimo es un poquito lo que ella terminó explicándonos a partir de su teoría y su modalidad de abordaje entonces lo que ella propone es un tratamiento que está basado en tres principios que es a través del uso digamos del ambiente multisensorial mejorado que sería el segundo principio que ustedes deben conocer espacios justamente multisensoriales donde lo que hacemos es proponer actividades que tienen que ver con un desafío justo que es el tercer principio que es esto de poder darle ciertas entradas sensoriales combinadas a los niños para que justamente el cerebro con esta repetición de ciertas entradas sensoriales combinadas pueda procesar con mayor normalidad ¿no? justamente basándonos en el primer principio que es la plasticidad neuronal eso es lo que permite que se crean nuevas vías neuronales y que logremos justamente una respuesta adaptativa del niño y esa respuesta adaptativa es la base justamente de ese desempeño ocupacional adecuado hacia el entorno social esto es un poquito en lo que se basa el tratamiento de integración sensorial repitiendo un poquito esto que tenía que ver con los siete sentidos importantes que son los que justamente nos permiten un desempeño óptimo en el ambiente nos vamos a enfocar desde lo que es integración sensorial en el tratamiento en el sistema por sobre todo preceptivo vestibular y táctil como los fundamentales que considera la doctora Ginel como base que justamente son los que están por debajo de todo y que son los que le dan mayor solidez a esta pirámide de desarrollo el preceptivo bueno cortito les voy a contar un poquito algo de los tres porque no sé digamos cuánto conocen cada uno pero es el que está relacionado justamente con los músculos tendones y articulaciones y cómo registramos nuestro cuerpo en el espacio es esta sensación del cuerpo que está justamente ligada a lo que tiene que ver con una buena planificación motora nos permite tener una buena orientación espacial de nuestro cuerpo y de cada una de las partes cuando no usamos la vista nos permite tener un buen sentido de dirección y de velocidad del movimiento cuando uno tiene una buena percepción un buen registro en este sentido permite tener un buen control corporal una buena calibración y coordinación motora nos permite también graduar lo que es la graduación de la fuerza de cocontracción tener un tono muscular y postura adecuados y poder regular y justamente modular la conducta depende que registro preceptivo tenemos es como justamente nos vamos a manejar en el ambiente en cuanto al vestibular tenemos que bueno comienza a desarrollarse en el útero pero realmente madura recién a los 10 años que esto es algo importante de saber nosotros cuando recibimos chicos chiquititos no tienen este sistema vestibular relacionado al equilibrio y al manejo de la gravedad maduro con lo cual es algo a ir trabajando y también a ir teniéndole paciencia de que esto también va a tener un tiempo de maduración y de desarrollo que es bastante más lento a otros sistemas como el preceptivo o el táctil tenemos obviamente receptores que son para el movimiento lineal y para el movimiento rotatorio cada uno de estos tipos movimientos vamos a ver más adelante que es lo que generan a nivel de alerta atención afecto y acción y de conducta en sí el sistema vestibular nos ayuda a procesar justamente esa información sobre la gravedad y el movimiento y esto es lo que nos permite sentirnos seguros de nuestro cuerpo y de los movimientos en el espacio un niño que tiene dificultades vestibulares que tiene un cierto temor a la gravedad o lo que podemos llamar un cuadro de inseguridad gravitacional va a ser un niño inseguro va a ser un niño irritable va a ser un niño difícil de que se sienta tranquilo al despegar los pies de la tierra digamos yo siempre digo que es un sentido que está muy relacionado a lo que le llamo la cuacha mama digamos a sentirse seguro con los pies en la tierra y a poder saber que cuando uno los despega puede sentir el mismo nivel de control motor porque justamente es lo que nos permite también tener una mejor noción de esquema corporal otra cosa que nos permite el sistema vestibular que es muy importante es poder estabilizar el campo visual a través de los movimientos uno constantemente está moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo por ejemplo cuando uno copia el pizarrón o cuando te estás amacando o cuando por ejemplo entras a bañarte entonces estabilizar el campo visual de los ojos o sea que los ojos mantengan estables permiten justamente un buen control a nivel vestibular y da cierta seguridad este sentido vestibular como les decía es el que nos da justamente seguridad física seguridad emocional y nos permite eso también participar junto al sistema preceptivo en un buen desarrollo del esquema corporal está relacionado al tono muscular al control postural al tener un buen control de nuestro cuerpo al equilibrio del campo visual estable a tener un buen nivel de alerta y de atención también cuando uno en realidad tiene un sistema vestibular indemne permite tener una alerta y atención adecuada no están ni súper alertados ni tampoco súper desatentos ni al revés y por sobre todo permite integrar ambos lados del cuerpo a tener movimientos bilaterales y rítmicos que sean adecuados y que están justamente tan involucrados en tantas actividades cotidianas y tantos juegos que son importantes para que el niño pueda desarrollar y por último tenemos el sistema táctil que en realidad es el primero en desarrollarse a nivel uterino y que al nacer ya está completo que eso es algo importante también a diferencia del vestibular que tardaba 10 años en desarrollar nosotros ya nacemos con un sistema táctil que es el canal receptivo y expresivo más primitivo que tenemos es la primera manera en la que nos comunicamos justamente con nosotros es importante saber que tiene receptores en todo el cuerpo inclusive en la boca y puede percibir tanto el tacto ligero por ejemplo profunda, temperatura, dolor o sea es un canal súper amplio de comunicación para con el otro este sistema táctil es el que nos guía todas las experiencias que tenemos hasta que justamente aparece el lenguaje hasta que aparecen realmente las habilidades motoras hasta que realmente podemos movernos y vencer lo que tiene que dar la gravedad y hasta que aparecen también habilidades cognitivas adecuadas entonces el primer canal de comunicación entonces justamente es el que permite a ver tener esta respuesta socioemocional adecuada que muchas veces es lo que determina la conducta así como vemos acá en la foto un niño que ha sido invadido desde el inicio porque ha nacido con ciertas dificultades o ha nacido en prematurez ya va a tener un sistema táctil mucho más alertado porque su lenguaje a nivel de su tacto y su primer contacto para con nosotros ha sido bastante difícil o sea que es diferente un niño que ha pasado o no por estas situaciones este desarrollo táctil nos permite localizar poder discriminar estímulos tener habilidades neuromotoras y estrellas de manipulación justamente adecuadas tiene una mejor noción de esquema corporal es uno de los grandes organizadores junto al vestibular y al protecetivo no podemos dejar de lado igual los otros sistemas los que están relacionados en el desarrollo del INDE como por ejemplo el visual el visual nos permite tener una orientación espaciotemporal adecuada permite anticiparnos justamente frente a diferentes tareas y frente a diferentes demandas del ambiente el visual también nos permite tener un mejor un mejor desarrollo de la memoria nos permite una buena interacción social el olfativo y gustativo están más relacionados con lo que es la supervivencia con lo que son los recuerdos y la memoria a nivel de este sistema que está relacionado el límbico y ciertas preferencias a nivel gustativo y olfativo y a nivel de preferencias también sensoriales es como se relaciona con los otros tres bueno el sistema auditivo obviamente que está relacionado con la comprensión con la atención con la interacción con otros así es como vemos que en realidad este el acceso al mundo justamente está mediado por estos receptores sensoriales que son básicos estos receptores son los que detectan los estímulos de esta manera son integrados y son trasladados al sistema nervioso central donde al ser controlados y esta información es cotejada es integrada es lo que nos permite justamente organizar respuestas motoras cognitivas y emocionales que sean adecuadas ahí es donde aparece entonces la conducta adaptativa que era lo que veíamos en la punta de la pirámide donde hay un mejor desempeño ocupacional cuanto mejor hayamos integrado esa información sensorial que hemos recibido tanto del propio cuerpo como justamente del ambiente entonces podemos pensar que hay dos grandes categorías diagnósticas en lo que es el procedimiento sensorial o dos grandes modos de poder integrar los sentidos que están relacionados a lo que es modulación y discriminación modulación en cuanto a la habilidad de poder darle un significado más emocional a esta información que sentimos tanto de afuera como de adentro y poder regular una respuesta acorde sería como el me gusta o no me gusta algo que uno recibe y la discriminación que está más relacionada a poder darle un significado perceptivo a esa información o sea al qué es lo que acabo de ver acabo de sentir acabo de escuchar o el cómo es entonces acá es donde aparece un poquito dentro de lo que es la modulación sensorial esta posibilidad de comprenderlo como una habilidad de poder regular de poder ajustar o adaptar esta información sensorial que va desde el propio cuerpo que va también desde el entorno para poder mantener un cierto equilibrio una cierta miostasis para poder responder de manera adecuada al estímulo ¿no? cuando uno está modulado cuando uno está este equilibrado y puede realmente procesar de manera adecuada es lo que Gennars decía que es lo que nos permite justamente estar en armonía con otras funciones básicas del sistema nervioso central en cambio la discriminación sensorial o más que en cambio digamos en complemento está más relacionado a lo que tiene que ver con el sistema motor es lo que la discriminación sensorial nos permite tener una buena planificación motora una buena secuencia de acciones y acá es donde incluimos justamente el concepto de praxia donde vemos que es la habilidad por la cual nos podemos dar cuenta de cómo usar nuestras manos de cómo usar nuestro cuerpo en todas las habilidades que tengan que ver con jugar con esas herramientas con subir con bloques idear algo que tenga que ver con ordenar una habitación comprometerse en cualquier ocupación humana de lo que decía ya mira en los años 90 las praxias están justamente relacionadas con lo que son habilidades de interacción con lo que es comunicación social como bien decía Daina también donde es muy importante tener una buena interacción para con un otro para poder justamente tener una conducta organizada una buena respuesta motora hay varios componentes de las praxias y todos justamente son los que requieren información específica dentro de lo que era esta pirámide sensorial en la cual el sistema tactil vestibular perceptivo y visual y auditivo están digamos sumamente comprometidos es importante tener en cuenta cuando uno ve un niño cómo es la ideación o sea que él pueda saber qué es lo que hay que hacer frente a un objeto frente a una persona frente a un otro planeamiento o sea que pueda saber cómo hacerlo ¿no? cómo comunicarse cómo interactuar cómo jugar con ese objeto con esa persona y por sobre todo también la ejecución lo que está más relacionado con lo que tiene que ver con desempeño motor y con habilidades tanto manipulativas o faciales o comunicativas la planificación motora es fundamental por sobre todo también en niños con autismo porque es la habilidad de poder pensar de la mejor manera para poder ejecutar ¿no? una serie de movimientos y que esos movimientos sean adecuados ¿no? estas actividades motrices son respuestas a estas demandas que tenemos del ambiente y tenemos tanto orales motoras gruesas como motoras finas y tienen que ser las esperables para que sean justamente ajustadas a la demanda para esto es importante igual hablar de las diferencias individuales ¿no? sensoriales todos procesamos de manera diferente en diferentes momentos del día y frente a diferentes situaciones ¿no? dentro de lo que tiene que ver con nuestro propio umbral o dentro de nuestro propio parafil sensorial dentro de cada uno de los sistemas sensoriales que mencionamos podemos responder de diferente manera dependiendo de los umbrales sensoriales que tenemos y este umbral muchas veces puede cambiar cuando estamos cansados estresados sobrecargados o cuando tenemos alguna dificultad de base el umbral sensorial o el umbral neurológico en realidad es la cantidad de estímulo que necesitamos para que una neurona se active cuando el umbral es alto como podemos ver acá en esta onda o en este cierto dibujito vemos que se requiere mucho estímulo para reaccionar y cuando el umbral es bajo necesitamos muy poquitos estímulos para responder o para reaccionar entonces ahí es donde aparece la respuesta comportamental o sea aparece el comportamiento o aparece la respuesta sensoriomotora y es el modo en que las personas van construyendo respuestas que están basadas en sus umbrales cuando estamos dentro de lo que sería la zona de respuesta óptima como vemos ahí en la banda vemos que hay un comportamiento adecuado que hay una atención conjunta óptima que el procesamiento sensorial es el desesperable que hay una zona también de afecto en la cual uno no está ni súper desajustado ni tampoco es que en realidad pues está por debajo como si vamos abajo cuando un niño no está realmente comprometido no puede responder su procesamiento sensorial es pobre su nivel de atención también es bajo en cambio cuando estamos por encima también hay una respuesta inatenta pero hay mayor evitación y hay mayor rechazo sensorial o sea ninguna de las dos puntas ni en el alto ni en el bajo estamos disponibles para aprender para interactuar o para comunicarnos por eso el procesamiento de interés sensorial es importante por ejemplo que registremos ese estímulo que podamos orientarnos que podamos atender hacia ese estímulo que podamos interpretar qué es justamente lo que sucedió o qué es lo que se nos está pidiendo o qué es lo que sentimos que podamos organizar una respuesta adecuada ya sea una respuesta motora una respuesta manipulativa una respuesta oral una respuesta comunicacional y que podamos luego obviamente tener las herramientas para ejecutarla después nuevamente volvemos a reintegrar y esta rueda muchas veces muchas veces en realidad durante todo el día se va como repitiendo y constantemente está en acción cuando tenemos justamente una disfunción de interés sensorial cuando tenemos dificultades tenemos justamente esa cuestión de habilidades disminuidas para poder procesar esas sensaciones nos cuesta más poder registrar los estímulos nos cuesta justamente mucho más atenderlos o interpretarlos o en alguno de esos pasos en donde tenemos algún tipo de interferencia algunos días tienen dificultades para poder producir las acciones adecuadas que sean eficaces que sería más dificultad en poder organizar y ejecutar aunque han podido registrar y atender e interpretar algunos en todo el circuito o en toda esta esta rueda que hemos visto recién sin embargo cualquiera de todos esos pasos es donde interfiere en lo que es la conducta interfiere en lo que es el aprendizaje en sí interfiere también lo que es el desempeño ocupacional en general está impactado en aquellas ocupaciones que habíamos visto tan amplias o a veces en todas o a veces solamente en algunas es donde encontramos mayor impacto como bien había dicho Daina las dificultades de integración sensorial están en muchos diagnósticos o sea muchas categorías diagnósticas tienen como base esta pirámide donde en realidad cierto desajuste en estos sistemas sensoriales en la pobre integración llevan a que en realidad sean también algunas de las dificultades a trabajar por eso lo hacemos dentro de lo que es el déficit atencional con desorden de hiperactividad trastornos de aprendizaje de conducta de desorden de ansiedad de estrés de regulación de cepalopatía crónicas no evolutivas desordenes de intensidad sensorial puritos donde a veces también como decía Daina se confunden o bueno al principio parecen o bueno post pandemia también hay como mucha dificultad para llegar a categorías diagnósticas determinantes o efectivas y muchas veces se confunden con lo que es el trastorno del aspecto autista o la condición del aspecto autista lo importante como bien decía Daina también es comenzar a abordarlos comenzar puntualmente a trabajar sobre la integración de sus sistemas para que digamos el niño vaya mejorando más allá de la etiqueta diagnóstica que tuviera es importante entender que la prevalencia de esta disfunción intersensorial en los niños con TEA se da desde un 80 a un 95% que especialmente se da en los sistemas más afectados como el táctil el auditivo y el visual hay muchas dificultades en lo que es la modulación sensorial como base inclusive de lo que sería la discriminación hay una sobra responsividad o sea son niños que evitan mucho a nivel sensorial tienen muchas conductas de evitación social hay una baja responsividad o sea son niños muy reactivos y suelen buscar muchas sensaciones en diferentes canales sensoriales y muchas veces también suelen tener muchas respuestas de fluctuación dentro de cada uno de los sistemas y a través de los sistemas también son niños que además pueden fluctuar que por un momento pueden parecer más buscadores por momentos más evitativos que inclusive un mismo estímulo pueden llegar a responder de una manera y otra dependiendo de esto de lo que habíamos hablado de los diferentes momentos del día la diferente demanda del entorno las diferentes personas con las que están o como también a nivel interceptivo ellos se sienten me gusta mucho a mí cómo explica Chantal Kira en los problemas sensoriales que tienen que ver con el autismo que ella dice que justamente en su libro de las habilidades que tienen que ver con las vías del autismo encuentra con que a pesar de que hay desórdenes ella dice a pesar de que los desórdenes del procesamiento sensorial como una característica que califica por el diagnóstico del autismo ella está todavía por conocer una persona que dentro del aspecto autista realmente no tenga desafíos de este estilo y que no tenga problemas en esta área dice que al entrevistar un montón de adultos y jóvenes justamente encuentra que la mayoría de ellos le refirió que el problema número uno que sostiene que tienen es justamente estos problemas de integración sensorial los problemas de procesamiento sensorial que es como lo que más les impacta la doctora la doctora ya hace 1970 ya había descrito en TEA lo que luego fue realmente comprobado que ella ya había encontrado dificultades para la modulación y el registro de las sensaciones además de las limitaciones en la motivación en los niños con TEA también encontró dificultades en las regiones emocionales del cerebro tanto el sistema límbico como otros y el impacto en la disminución de ese registro y la modulación ya los había descrito en aquel momento y también lo que tiene que ver con características funcionales del sistema disculpenme del sistema de recompensa y del cerebelo la motivación para la acción en las personas con TEA esto ya lo había descrito inclusive por sobre todo la dispractiva que es algo que luego se ha comprobado las características puntuales de los niños con TEA es que tienen problemas en la regulación y el procesamiento de la información sensorial que esto lo vemos cotidianamente hay un retraso en el entendimiento tanto en la recepción como en el uso del lenguaje en la parte expresiva y en las habilidades de comunicación hay una cierta resistencia al cambio a las transiciones y la insistencia en las rutinas un poco por esto que hablábamos de las dificultades de modulación que ahora vamos a ver hay una dificultad en lo que es relacionarse a nivel social y emocionarse emocionalmente para con otros aparecen conductas estereotipadas ciertas rutinas rituales vínculos objetos hay un pobre o inconsistente contacto ocular problemas motores incluyendo también lo que es disfasia disfasia hipotonía un daño en lo que es el planeamiento motor disfunciones bastante estirables que también impactan ¿no? aquel que no se siente bien con su cuerpo tampoco que tiene cierto malestar interno tampoco está disponible justamente para interactuar problemas puntuales en alimentación y desórdenes del sueño entonces tenemos que acá en autismo o sea los problemas propios de integración social en el autismo tenemos como una hiper o hiperactividad en el sistema vestibular en el sistema tactil en el sistema auditivo y visual esto es lo que tenemos que detectar cuál es la modalidad de reacción y de integración de estos estímulos puntualmente y a nivel vestibular pero perceptivo y táctil es donde encontramos justamente grandes dificultades en lo que es la discriminación que es lo que resulta en lo que sería dispraxia que sería más lo que relacionado a lo que es discriminación serían como dos grandes módulos modulación y discriminación con impacto en autismo a nivel tactil son niños que en realidad sobre reaccionan o que se irritan en actividades de higiene de alimentación y vestido suelen tener hiporresponsividad de estímulos amenazantes muchas veces se pueden acercar estímulos como el fuego u otros que realmente son amenazantes y no los registran realmente pueden tener cierta aversión o evitación al tacto social o sea el contacto con otros solamente a la cercanía tienen muchas veces habilidades descendidas a nivel manual y usan muy poco utensilios también un poco porque no toleran estas texturas a nivel tactil además de la pobre experiencia a nivel planeamiento motor a nivel preceptivo tienen pobres límites corporales o sea les cuesta manejar su cuerpo en el espacio suelen disfrutar de juguetes que vibran como un activante también a nivel de ese sistema como para poder aumentar la sensación y sentirlos mejor buscan también inusuales cantidades de input preceptivo ya sea oral mordiendo, masticando, chupando objetos inclusive no comestibles a nivel preceptivo vemos mucho leteo en los brazos y manos como una manera de sobreactivar o descargar sensación una tendencia a evitar soportar peso en manos y pies o sea son niños que muchas veces no se quieren apoyar o que apoyan partes del cuerpo inadecuadas como por ejemplo también la camineta en puntas de pie o el no tocar objetos o no apoyarse o al contrario apoyarse sobre maneras sobre objetos sobre muebles y tirarse sobre el otro son niños también que suelen exhibir placer o sea les agrada cuando los tira los empuja de sus extremidades o sea todo lo que tenga que ver con la contracción es algo que les pueda resultar grato porque resulta calmante para el cuerpo a nivel vestibular tenemos que son niños que buscan importantes cantidades de movimiento o por el contrario son sumamente sedentarios y pueden tirarse en el piso horas a jugar o son niños que no paran de moverse les gusta girar les gusta dar vuelta como un trompo o hacer girar los juegos también un poco esto es considerado alertante todo lo que tiene que lo que tiene que ver es con girar es como que realmente a nivel vestibular permite alertarte o activarte y cuando logran amacarse o mecerse en el lugar es como algo más calmante o apaciguante y muchos niños con digamos cuestiones vestibulares dentro de lo que es el autismo tienen inseguridad gravitacional o sea tienen una gran un gran temor frente a lo que sería el manejo de la gravedad en el espacio el mantener el equilibrio los movimientos de cabeza que implican justamente un control motor y postural para muchas de las actividades cotidianas no solo las lúdicas muchas actividades también que tienen que ver con las actividades de la vida diaria y a nivel auditivo son niños que se irritan muchísimo ante ruidos ambientales tienen un pobre filtro auditivo o sea les cuesta mucho lo que es la atención selectiva el filtro auditivo sería esta capacidad para poder digamos como bajar cortinas cerrar nuestros oídos y prestar atención focal al estímulo importante los niños con dificultades a nivel auditivo tienen dificultad para filtrar sonidos del ambiente y suelen distraerse con sonidos del ambiente en vez de poder focalizar muchas veces al llamado de su nombre a una consigna clara o al poder focalizar a a una situación lúdica particular con sus con sus padres son los niños también que presentan gran desagrado a los lugares y situaciones ruidosas como por ejemplo los recreos los actos a los cumpleaños ir al shopping reuniones familiares o sea se desorganizan sobremanera en lugares auditivamente multisensoriales suelen parecer o sea parece que no responden a su nombre que es parte también esto de esta dificultad de filtro auditivo también y de ensinismarse frente a algún estímulo puntual también son de producir sonidos fuertes y sonidos inusuales con la boca de objetos muchas veces para poder tapar el sonido ambiental son niños que en realidad al hacer un sonido fuerte con su boca cantarte a la diaria y demás logran tapar el sonido del ambiente y también como parte una autoestimulación podría ser por un por un bajo o alto umbral particularmente en cada uno de los chicos a evaluar suelen golpearse las orejas o la cabeza también para inducir la estimulación vibratoria acá también es muy importante ver si lo que está molestando es el sonido lo que están haciendo es una búsqueda justamente de sensación para sentirse más organizados y bueno por sobre todo el procesamiento pobre de lo que tiene que ver con el lenguaje a nivel visual son niños que suelen ser hipersensibles a la luz suelen protegerse del sol suelen buscar lugares oscuros tienen dificultad para poder sostener el contacto visual y atender visualmente en manera sostenida frente a algún objeto o de interacción con otros para poder aprender dificultad para reconocer caras y reconocer características faciales suelen fascinarse con detalles visuales suelen tener mejor visión periférica que central son de acercarse mucho más a las pantallas ya sea los libros o a pantallas ya sea el TV los celulares las tablets y demás para una mejor visión y una mejor una mejor percepción del objeto a nivel olfativo y gustativo suelen tener una hipertensibilidad al gusto y al olfato la mayoría de los tipos dentro de lo que es el espectro autista suelen ignorar olores desagradables ya que va por otro canal lo que es el olfato y el gusto usan el olfato también como forma de poder conocer el mundo como una manera de reconocimiento más primitiva de un objeto a veces no lo reconoce a nivel táctil sino primero lo huelen suelen tener mayor respuesta a nivel inadecuado con respecto al gusto y al olfato que otros grupos diagnósticos o sea realmente les cuesta mucho el poder aceptar ciertas texturas ciertos alimentos que son comunes dentro de la dieta infantil son también de comer masa plasticola otros elementos que no son comestibles o también de hacer arcadas como les decía frente a ciertos alimentos que son comunes dentro de la dieta infantil y que a ellos generalmente les genera muchísima vertión así que acá lo que vamos a ver un poquito es esto qué conductas vemos en los niños con TEA y cuáles son en realidad a nivel sensorial cuáles son esos desafíos subyacentes que dentro de lo que es el abordaje de terapia ocupacional tenemos digamos con hipersensibilidad táctil o con mayor sensibilidad táctil que es lo que ocasiona justamente que el niño se aísle o que realmente le cueste ingerir una cierta variedad de alimentos cuando tenemos estresas motoras finas que son inmaduras o sea que son inadecuadas es generalmente porque tenemos o una gran hipersensibilidad táctil o una pobre discriminación táctil que es lo que no les permite luego una buena planificación motora para lo que es la manipulación cuando nos encontramos con una conducta relacionada a la pobre atención visual suele estar relacionada a la sensibilidad visual o a la vez al pobre procesamiento vestibular se acuerdan cuando hablábamos del sostén y de la lo que tiene que ver con la estabilización del campo visual a nivel vestibular motor motor ocular cuando encontramos déficit en destrezas visuales motoras generalmente está relacionado a lo que es la pobre discriminación somatosancional o sea como discriminamos el sentido de nuestro cuerpo y un déficit en lo que es la planificación motora ¿no? que hacemos con este cuerpo que sería como habíamos hablado antes dentro de lo que es la categoría de ideación planificación ejecución bueno la planificación era esto el cómo hacerlo si pensamos en dificultades para cambiar la atención ¿no? en poder pasar de una atención visual sostenida a una más atención táctil una auditiva y demás bueno el desorden de modulación sensorial es la base o sea esta dificultad de poder equilibrar y poder procesar de manera más homeostática en los diferentes sentidos cuando nos encontramos con lo que sería rocking u otras conductas autoestimulantes como el giro sacudir la cabeza mover las manos tocar objetos de manera repetitiva mirar fijamente las luces solemos encontrarnos con dificultades que están más relacionadas con autorregulación para poder modular el alerta son niños que para calmarse o para activarse suelen usar este tipo de conductas más autoestimulantes y esto es lo que debemos determinar o sea poder leer poder tener una a ver una el poder determinar la conducta que estamos viendo más allá de si fuera o no disfuncional tanto para el niño porque interviene como también a nivel social o para esas familias es una conducta que los incomoda o que no les parece adecuada el poder tratar de entender qué es lo que está buscando ese niño si se está buscando calmarse si se está buscando activarse acá también van relacionadas las conductas sensoriales estereotipadas las verbalizaciones repetitivas las estereotipias visuales que podemos ver con niños con TEA o la focalización normal de la atención o la sobre focalización ahí esto está relacionado mucho con la defensividad tactil aumentada con un estímulo sensorial que realmente les resulta muy desagradable entonces realmente terminan como descargándose de esta manera o al contrario cuando falta algún estímulo atractivo cuando no hay una gran motivación para con los niños entonces terminan apareciendo estas conductas estereotipadas por falta de atención en el ambiente también es importante ver cuando uno se encuentra con conductas de autolesión de golpearse la cabeza tirarse el pelo y demás es tratar de ver si está justamente buscando estimulación sensorial para calmarse o si está justamente aumentando su alerta de una manera inadecuada porque obviamente no está registrando el peligro o el nivel de daño corporal para esto me pareció importante incluir las cuatro A del comportamiento que son el alerta la atención afecto y acción que sería también como la base del comportamiento y cómo impactan justamente en el pobre procesamiento sensorial y en la integración en las situaciones del autismo el alerta está influenciado justamente por la detección por el registro por el integrar e interpretar justamente el estímulo sensorial y a la vez también y es lo que nos permite justamente a ver el poder tener una respuesta sensorial que esté ligado al estado de la alerta del niño del ambiente cuando nosotros tenemos niños con TEA tenemos que justamente hay una alerta variable hay niños que tienen respuestas variables a través de lo que sería la modalidad sensorial si son niños que en realidad tienen una mayor son más hiperresponsivos o hiporresponsivos y también puede influenciar este nivel de alerta a conductas repetitivas o estereotipadas cuando nos encontramos con dificultades más que nada que tienen que ver con la atención disculpen que no me permite cambiar de ahí está no me permite cambiar de power digamos lo que tiene que ver con la atención que era la otra de las A tenemos que justamente puede haber niños que sean los niños fácilmente estipulados o hipersensibles son aquellos que están justamente hipervigilantes que tienen un nivel de atención muy alto y aquellos niños que en realidad están como por debajo en aquella banda que habíamos visto que justamente tienen una pobre detección de los estímulos sensoriales eso también les cuesta estar atentos entonces tenemos como estos dos polos de niveles de atención y los niños con TEA justamente suelen tener inconsistentes respuestas estos estímulos sensoriales pueden estar sobre focalizados algún aspecto de un objeto de la tarea y eso puede hacer que no estén permeables para lo que tiene que ver justamente con la interacción en cuanto al efecto tenemos que el efecto es bastante fundamental para poder modular el input sensorial porque cuando uno modula el aspecto sensorial como habíamos hablado inicialmente en cuanto a lo que tenía que ver con lo vestibular lo tactil lo proprioceptivo es lo que nos permite tener una cierta respuesta emocional al ambiente entonces cuando tenemos niños con bajo registro afectivo o con bajo registro a nivel sensorial puede llevar un pobre afecto parecen niños más apáticos parecen mucho más como tenemos acá niños con una afectividad pobre o con cierta la habilidad atencional cuando tenemos niños más sobresensitivos o hipersensibles pueden llevar justamente una sobre reacción emocional y tener niños mucho más ansiosos que tengan justamente una habilidad emocional más alta y la habilidad emocional en sí también es importante verla como una modalidad de afecto porque es el resultado de esta variabilidad recordemos siempre que como habíamos dicho más allá del perfil de base que los niños con TEA tengan como nosotros mismos también tenemos diferentes momentos del día donde vamos puntuando y vamos fluctuando en nuestra modalidad de digamos de 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 modulación y de equilibrio para con el ambiente y por último tenemos la la última de las A que sería la acción que es la respuesta motora que nosotros vamos dando donde justamente al integrar la información sensorial que recibimos tanto del preto cuerpo como de afuera más el sistema motor en su nivel de integridad que tengamos a nivel perceptual y cognitivo bueno lo que tenemos como expresión potencial es que los niños con TEA presentan disfraxia que presentan daño o que presentan en estas estresas digamos motoras tanto gruesas como finas hay una gran torteza motora y esto es lo que repercute en lo que son las grandes problemas de ideación que tienen en los problemas de imitación de iniciación de acciones inclusive de iniciación de tomar digamos la iniciativa para poder actuar en el timing o sea muchas veces responden con cierto desfasaje al pedido o interacción del otro con dificultad en la secuencia de actividades de manera como más desorganizada la respuesta motora y en el control anticipatorio hay un cierto desfasaje y una cierta falta de adecuación en la respuesta desde una evaluación de teoría es importante que recolectemos información con un perfil ocupacional o sea pudiendo ver cómo es la vida diaria de ese niño cómo se está desempeñando ocupacionalmente para poder justamente determinar cuáles son las dificultades de procesamiento sensorial que están impactando en ese desempeño ocupacional para eso tenemos una entrevista inicial que es el perfil ocupacional cuestiones a padres y docentes observación puntual de conducta pruebas descentralizadas y por sobre todo la evaluación del juego cuando uno evalúa el juego puede justamente poder ahí determinar dentro de lo que sería la ocupación básica y más importante de un niño para eso tenemos el PS2 que es el perfil sensorial 2 de Winnie Dan que lo tenemos para aplicar tanto en el hogar como en la escuela el SPM2 que es la modalidad de procesamiento sensorial de Parham que tenemos también para ver el hogar la escuela y a los cuidadores también que muchas veces es importante tomar a los cuidadores esta ficha para poder comparar cómo ellos corregulan o no con la modalidad de procesamiento de su hijo se me realiza que es el cuestionario de medición de responsabilidad sensorial de Gustavo Reynoso que es quien nos proveyó inclusive con una estandarización en Argentina para poder ver cómo procesan los niños con autismo desde los 4 hasta los 10 años o 4 a 8 años perdón en nivel de responsabilidad sensorial que muchas veces nos gusta más enfocarnos ese cuestionario porque está más digamos bueno está estandarizado en autismo con lo cual está mucho más perfilado hacia estas dificultades específicas que a veces en el perfil sensorial 2 no las podemos detectar dentro de otros grupos diagnósticos el SOCI y el SOCI y el COP que son observaciones clínicas propias de intervención sensorial que nos permiten ver el funcionamiento justamente del sistema tactil para que los padres y los cuidadores nos puedan contar cómo en cada uno de los sistemas sensoriales el niño va respondiendo a lo cotidiano hacer un análisis ambiental es importante o sea conocer el ambiente en el que el niño se desempeña y en el que justamente está teniendo dificultad ya fuera en la escuela ya fuera en casa ya fuera en las visitas a algún familiar ya fuera como habíamos dicho los cumpleaños con nada participar a veces que hay que llevarlo al trabajo de los padres o sea diferentes ambientes donde el niño está teniendo esta demanda que el TEO pueda justamente intervenir bueno y también tomar escalas de desarrollo también comprendiendo dónde está ubicado con respecto a sus pares y a otras poblaciones entonces lo importante acá dentro de lo que tiene que ver con los sensoriales poder ver qué es lo que lo calma al niño qué es lo que lo tranquiliza qué es lo que le permite estar con esas cuatro A de manera adecuada qué es lo que lo estimula o sea qué es lo que lo motiva qué es lo que lo despierta digamos le permite participar qué es lo que suele buscar a nivel sensorial y qué es lo que evita a nivel sensorial esto nos da como un parámetro más claro de cómo inclusive enfocar no sólo en el día a día sino también las terapias poder uno tener una idea de qué tipo de demanda desde lo terapéutico poder darle al niño para que justamente esté en situación a partir de estas cuatro preguntas e interacciones por eso cuando intervenimos en integración sensorial lo hacemos sobre tres aspectos por sobre todo es con la familia donde justamente tratamos de ver la relación de esa conducta o sea lo que nosotros vemos que sería esa punta de la pirámide que hablábamos inicialmente con ese perfil sensorial de base o sea cómo es ese niño cómo suele más allá de las fluctuaciones cómo suele percibir el ambiente y cómo suele captarlo poder enseñar a los papás a captar esas señales que ellos van teniendo que serían también señales a nivel comunicación también como decía Daina de poder ir viendo que hay un montón de gestos y de señales que nos están dando los niños que nos están hablando de cómo ellos están percibiendo el ambiente y que es lo que están necesitando aunque no haya lenguaje oral o verbal eso también nos ayuda mucho a mejorar el vínculo entre padres e hijos poder corregular entre ellos de una manera adecuada ahí es donde entra este concepto de dieta sensorial que ahora vamos a ver lo que tenemos también que pensar que otra de las intervenciones de integración sensorial es la modificación del ambiente porque tenemos que lograr de alguna manera de que haya sintonía entre esas particularidades sensoriales del niño y el entorno real o sea la demanda hay que tratar de lograr que haya una mayor regulación para que aparezca entonces la participación social y la participación del niño lo más adecuada posible esto lo podemos lograr justamente al inicio de la intervención directa o sea en el tratamiento poder darles este ambiente sensorial rico y diverso que habíamos hablado al inicio multisensorial donde podemos justamente seguir la motivación intrínseca del niño favorecer esa experiencia y ese desafío justo permitirles explorar el ambiente y resolver el problema y de esa manera justamente llegar a lo que sería un desempeño ocupacional adecuado la intervención cuando la hacemos en el hogar en la escuela o en otros ambientes importantes es importante que podamos incluir lo que llamamos dieta sensorial que es un concepto que está por sobre todo basado en que cada individuo requiere una cierta cantidad de actividad y de sensación para poder estar alerta para poder sentirse organizado y calmo esto nos pasa a todos pero sobre todo los niños con autismo requieren justamente tener oportunidades durante el día que de ciertas sensaciones que son las que tendríamos que haber identificado antes de que lo calma que es lo que lo alerta para que cotidianamente pueda participar mejor en las actividades cotidianas es importante que el terapeuta a cargo justamente pueda guiar al equipo y pueda darle a la familia lo pueda empoderar justamente para que justamente puedan ser la familia y los demás cuidadores inclusive el docente y los demás terapeutas puedan tener intervenciones adecuadas para facilitar justamente el desempeño entonces cuando hablamos de dieta sensorial tenemos que pensar si en un programa de actividades que esté enfocado a mantener el sistema nervioso del niño en calma y estimulado o sea tener un nivel de excitación óptimo o sea hablar de esas 4A reguladas si vemos un niño como en la primera foto vamos a buscar justamente actividades que le sean tranquilizadoras si vemos un niño como en la segunda foto vamos a ver justamente actividades estimulantes eso es lo que va a permitir que esas 4A que eran alerta, atención, afecto y acción estén en estado óptimo y de esta manera podamos justamente tener un desempeño ocupacional adecuado o más funcional así que bueno ahora vamos a hablar un poquito de efectos sensoriales generales que obviamente no son recetas que son a tener en cuenta de manera muy muy general y después obviamente pensarlas para cada uno de los niños después de una evaluación exhaustiva y un buen perfil sensorial de cada uno la presión intensa sabemos que que tiende a calmar el sistema nervioso que es como el abrazo sostenido después tenemos la prepercepción que en realidad es la que tiende siempre a organizar el sistema nervioso es la resistencia a músculos y articulaciones y siempre la prepercepción es organizante la podemos usar a veces para calmar y a veces para activar dependiendo justamente de lo que este niño estuviera necesitando y la manera en la que justamente lo ofrezcamos y a nivel vestibular si nosotros vamos movimientos lentos y lineales son los que tienden a calmar el sistema nervioso que es cuando por ejemplo uno usa una hamaca paraguaya o y vas hacia adelante y hacia atrás de manera lineal y calma o por ejemplo vas en un transporte público y en realidad el tren por ejemplo te lleva como esta actividad de actividad continua y lineal que te lleva justamente hasta adormecerte y los movimientos rápidos y retratorios al contrario son los que tienden a activarlo entonces poder ver estos niños si están buscando más girar sobre su eje o girar cosas y demás si están buscando activación o en realidad están alguna de alguna forma buscando calma y no sería la modalidad adecuada recordar siempre que esto tiene que ser pensado únicamente dentro de lo que es un concepto de dieta sensorial específico para cada uno de los niños y porque tenemos que estar seguros de que sea efectivo y que justamente estemos logrando el efecto buscado ¿no? no buscar justamente un efecto contrario por eso es importante pensar entre lo que es interés sensorial con las ciertas cualidades base que tienen los estímulos a nivel auditivo tenemos que un tiempo suave un ritmo regular o un volumen bajo resulta ser tranquilizante si uno les habla bajo si justamente a nivel auditivo uno pone una música ambiental que tenga como una cierta frecuencia va a permitir tranquilizar al niño en cambio si buscamos activarlo o buscamos excitar los sistemas vamos a buscar que el tiempo de la música sea rápido o que justamente esté en un lugar multisensorial donde el ritmo sea irregular el volumen sea alto como por ejemplo puede ser un shopping un cumpleaños o uno mismo dentro de lo que es en casa activarlo de alguna manera o en sesión también pensando en lo que son los estímulos gustativos el tipo de gusto dulce suele ser tranquilizante y todo lo que tiene que ver con absorber y masticar suele ser algo que lleva a tranquilizar los sistemas por eso muchas veces a los chicos les damos estrategias que tengan que ver con poder comer algo poder justamente tomar de algún jugo con pajita con sorbete que tenga muchas vueltitas para hacer una actividad de sorbido que le permita justamente organizarse que es como volver inicialmente lo que sería teta chupete y mamadera que la teta chupete y mamadera era como los primeros reguladores y tranquilizantes cuando no aparece el lenguaje todavía y bueno cuando esto desaparece y el lenguaje todavía no apareció los chicos están sumamente desorganizados a nivel digamos del gusto salado suele ser justamente un gusto mucho más excitante mucho más alertante masticar o comer cosas crujientes suele ser una estimulación justamente que luego ahora logra alertar por respecto al sistema vestibular tenemos que cuando el estímulo vestibular es rítmico como les decía antes en una dirección se da despacio o la calidad es continua como por ejemplo mecerse suele ser tranquilizante en cambio si queremos generar una alerta mayor y queremos justamente que el estímulo sea excitante dar el estímulo vestibular de manera rítmica o sea mover rápido esa maca o permitirle correr y trepar de manera rápida que sea en diferentes direcciones que sea mucho más con inicios y paradas o sea arrancar y parar por ejemplo al saltar sería una de las ejemplos de un vestibular excitante y con respecto al táctil tenemos que como hablábamos anteriormente una presión intensa y firme y sostenida como breve o larga ya sea larga o cortita pero sostenida esa presión suele ser tranquilizante que es como un abrazo un abrazo de oso o colocar una manta con peso o jugar al sándwich suelen ser en realidad estímulos tranquilizantes y al contrario cuando uno hace una presión suave en realidad que sería como una estimulación táctil mucho más suave mucho más breve suele excitar suele despertar que puede ser con la mano a contrapelo con un cepillo son todas actividades que llevan a despertar los sistemas entonces bueno por último lo que nosotros tenemos que tener en claro que los resultados que esperamos utilizando el abordaje integración social en autismo es que podamos justamente desarrollar respuestas adaptativas más complejas que podamos llegar en esos escalones de la pirámide que les había mostrado de desarrollo a respuestas adaptativas que tengan mayor frecuencia y duración para poder llegar a los otros niveles perceptivos de esta manera que podamos incrementar lo que son destrezas tanto en la motricidad gruesa como fina que podamos justamente lograr mejoras en el desempeño tanto a nivel cognitivo como a nivel de lenguaje como a nivel académico y por sobre todo esto darle como mayor autoconfianza y autoestima tener un mejor feedback con respecto a lo que es el manejo del niño para con el ambiente porque esto mismo es lo que va a llevar justamente a tener un mejor compromiso ocupacional y una mejor participación social que realmente al sentirse más seguro con su cuerpo a sentirse mejor en sintonía con el ambiente al ver que las respuestas que está dando son adecuadas mejora la autoestima mejora la seguridad para seguir intentando y de esta manera un mayor compromiso y motivación a nivel ocupacional por eso lo que necesitamos es esto que yo siempre digo que un buen parámetro de si vamos o no vamos bien con el camino terapéutico o como el niño va es que haya una mejoría en la vida familiar que esta familia pueda ser más corregulada que pueda justamente sentir que va avanzando ¿no? en esta pirámide del desarrollo que veíamos así que bueno esto es un poquito lo que tenía como para presentarles yo igualmente en lo que es el Power les dejo la bibliografía que hemos utilizado y bueno les agradezco mucho la atención acá les dejo unas fotitos del centro universitario de rehabilitación y atención integral el CURAI que es donde me desempeño en la UBA donde justamente tenemos la posibilidad de brindar en este espacio multisensorial el abordaje intersensorial para niños con autismo y con otros desafíos también en desarrollo así que bueno espero que les haya servido estoy abierta a bueno a todo tipo de consultas que quieran hacerme a ver si puedo salir de la presentación a ver por acá estoy muchas gracias Mónica por la presentación no sé si alguien tiene alguna consulta alguna duda que quieran escribir en el chat o abrirse un micrófono vamos a dar unos segunditos a ver si ahí surge alguna duda escrita dice ¿qué otras razones tiene el movimiento de Mecerce? Mira el movimiento de Mecerce fue como digas que en su momento o sea puede ser o la búsqueda justamente una sensación para activarse o puede ser justamente una necesidad como de calmarse por sistemas multisensorialmente desorganizados muchas veces el Mecerce que es lo que te decía a nivel vestibular lineal te lleva una calma intuitiva entonces si el sistema táctil está muy alertado y tiene gran defensividad sensorial o tiene gran desorganización a nivel auditivo y justamente no está logrando bajar el nivel de sensitividad con un buen filtro auditivo la tendencia a moverse te lleva como a autocalmarte que es lo que mamá o el cuidador hace cuando uno es chiquitito y bueno te lleva como a moverte este movimiento resulta a calmarte a nivel de otolíticos que es a nivel del sistema vestibular y eso es lo que te permite justamente estar como mejor en situación por otro lado algunos niños utilizan justamente el Mecerce como una manera también de activarse ¿no? que en este caso no sería la adecuada o sea algunos si giran como para activarse y otros se mecen pero en realidad no termina siendo adecuado porque es justamente un movimiento calmante entonces eso es lo que justamente hay que delimitar cuál es el mejor movimiento a nivel vestibular para ofrecerle aquí nos dicen según mi según mi experiencia los neurólogos diagnostican autismo cuando ven alteración a nivel sensorial ¿por qué crees que puede pasar este como sobre diagnóstico? Mira una de las cosas que inclusive coincido con Daina que post pandemia hay un mayor sobre diagnóstico creo que la privación sensorial que hemos tenido en lo que fue el aislamiento obligatorio y preventivo nos ha llevado justamente a que nos hemos como desacostumbrado ¿no? a nivel de procesamiento cerebral si puedo así decirlo en el cual al haber estado en casa que suele ser un ambiente que más allá de que puede haber ruidos puede haber olores puede haber ciertos desajustes son conocidos entonces claramente uno a nivel sensorial la habitúa siempre en casa yo siempre digo que en casa donde más cómodos estamos aún aunque el niño llore o lo que fuera como veíamos inclusive en el vídeo sabe inclusive de cómo comunicar dentro de casa y se va corriendo ambiente en ambiente hasta que alguien le lleva atención entonces creo que ese sobre diagnóstico a nivel sensorial pasa que con la reapertura que hubo más allá de que esto igual también siempre se daba por esta pirámide ¿no? que hablamos inicialmente dentro de esta pirámide que les mostraba sí o sí lo sensorial es la base del desarrollo humano entonces si alguno de esos desajustes se dan obviamente vas a ver conducta desorganizada y ve justamente este tipo de respuestas como muy muy básicas a nivel sensorial donde ves autoestimulaciones donde ves justamente desconexiones estas cuatro A desajustadas pero pos pandemia lo que pasa es esto de que nos ha costado mucho volver a habituar al mundo multisensorial tan fuerte que tenemos donde hay muchísimo sobre estímulo a nivel de muchos canales más en el mundo de hoy ¿no? hace 10 años no era lo mismo o sea hay mucha pantalla hay mucho río hay mucha demanda a nivel también académico y de participación social entonces creo que eso de diagnóstico está muy relacionado a que pos pandemia nos está costando habituarnos de hecho no sé si a ustedes les habrá pasado desde la reapertura nosotros por lo menos el año pasado o sea agosto que más o menos han vuelto a abrir completamente las escuelas la jornada hasta ahora yo veo inclusive los niños mucho más organizados también algunos diagnosticados ¿no? apresuradamente también para mi gusto pero creo que tiene que ver con esto con que realmente es la base del desarrollo humano más allá después de las dificultades que uno pueda tener super clara la respuesta dice Lorena dice hola soy docente consulta esta condición se puede dar con agresividad y otra consulta ¿qué especialista diagnostica? mira no sé qué condición si te referís a la condición del espectro autista con agresividad puede ser una respuesta la agresividad a ver como una respuesta modulada con respecto a una respuesta al ambiente o sea no por agresivo en sí sino porque quizás es una manera de defenderse cuando uno tiene estas dificultades de modulación donde es hipersensible o hiposensible una de las conductas muy comunes es la evitación o la búsqueda dentro de la evitación es como resguardarse o sea yo siempre digo que en realidad lo que tiene que ver con respuestas de modulación es como llegar a esta respuesta inconsciente y anterior donde en realidad los hombres primitivos frente a un desafío o algo que en realidad los asustaba o no conocían respondían con lucha o huida son como las dos maneras en las que las personas podemos responder cuando estamos desorganizados la lucha sería esta cuestión más agresiva que vos mencionas sería como una respuesta intuitiva y automática que tiene la persona cuando no puede decodificar de manera adecuada que es lo que está pasando y me voy a hacer otra más decía la visibilidad ah y quien suele diagnosticar digamos las dificultades pues las de integración sorial suelen diagnosticar los terapeutas que están formados en integración sorial son los que hacen digamos lo que es evaluación propiamente dicha e intervención más allá de que hay otras profesiones también que están interviniendo el diagnóstico del espectro autista obviamente se hace de manera interdisciplinaria más allá de que por lo menos en Argentina quien pone el diagnóstico es el médico super no hay más preguntas así que te damos muchas gracias Mónica por la charla muy clarita muchas gracias por los tips sensoriales que siempre son muy útiles especialmente también para evidenciarlo y ver también ciertas medidas que uno pueda tomar o para poder alertar de manera oportuna también y derivar así que muchas gracias Mónica por la charla y ahora vamos a dar paso a la siguiente charla así que ahí mientras se conecta vamos a dar paso a Paulina Fernandúa terapeuta ocupacional magíster en gestión e inclusión laboral de personas en situación de discapacidad experiencia en educación especial y salud mental infantil juvenil desde una mirada más psicosocial y con un enfoque de derechos humanos y Paulina nos va a hablar sobre la educación y el tránsito a la vida adulta de las personas que están en condición de espectro Hola Dayna muchas gracias Hola Buenos días bueno primero muy interesante todos los temas que han tratado así que voy a tratar un poco de ir conjugando las cosas que ya habló Dayna y que habló Mónica para no ser tan redundante así que les voy a compartir mi presentación y ustedes me avisan si es que ya se ve si se ve súper perfecto bueno entonces como Dayna le contaba yo les voy a hablar un poco de lo que es el autismo en el área de la educación y el tránsito a la vida adulta el ligar la educación con el tránsito a la vida adulta tiene que ver en particular con todas estas personas con la condición del espectro autista que tienen mayores necesidades de apoyo y que están en educación de apoyo la cual por lo menos en Chile se extiende hasta los 26 años entonces claramente desde ese punto de vista dentro del área de la educación nos encontramos también con este tránsito a la vida adulta un poco lo que les voy a comentar son algunas generalidades de lo que se está hablando hoy día en el autismo la educación y por qué es un desafío el tránsito a la vida adulta enfocado en los determinantes sociales y sus implicancias y finalmente esta mirada más social de la terapia ocupacional y lo que nosotros hacemos entonces desde las generalidades me quise enfocar un poco en el lenguaje Maturana habla de que el lenguaje construye realidades y esto sugiere que la cultura mediante este lenguaje como se explica esta frase afecta nuestra manera de pensar y en especial nuestra forma de clasificar el mundo que percibimos es decir depende del lenguaje que nosotros estemos utilizando es como nosotros vamos a percibir y como otras personas también se van a percibir dentro del mundo entonces dentro de esto y tal como lo hablaba Daino en un comienzo tenemos esta diferenciación un poco entre lo que puede ser el trastorno y lo que podría ser una condición entonces si nosotros nos fijamos en la Real Academia Española el trastorno habla de una acción y efecto de trastornar es una alteración leve de la salud o puede ser una enajenación mental entonces cuando nosotros hablamos de el trastorno del espectro autista que si bien es la nomenclatura que existe dentro de los manuales diagnósticos igual nos estamos enfocando a que se destaque la diferencia pero asociado hacia lo negativo ya siempre que se ha hablado de trastorno está más asociado a esta disfunción o a esta negatividad entonces cuando nosotros miramos la definición de condición que se explica dentro de la Real Academia Española para irnos a la etimología de las palabras propiamente tal que es lo que nos va a construir esta realidad habla que es natural del carácter o el genio de las personas es un estado o situación especial en que se haya alguien o algo y también habla que son las circunstancias que afectan a un proceso o al estado de una persona o una cosa entonces cuando nosotros tomamos el autismo dentro de una condición lo que nos va a permitir es aceptar la diversidad como parte de la naturaleza de todas las personas entonces así como alguien tiene la condición del espectro autista cualquier otra persona puede tener algún otro tipo de condición que le va a dar su propio carácter que le va a dar su propia forma de presentarse al mundo entonces es aquí al menos desde una mirada más social donde la importancia del lenguaje empieza a tomar relevancia y por eso vamos a escuchar que ahora se está hablando mucho más de una condición del espectro autista Siguiendo con que el lenguaje sí importa vamos quise explicar un poco algunos términos que se están escuchando hoy en día pero que lo importante lo que destaco en este cuadro que está acá al lado que lo más importante es escuchar a las personas que hablan de sus propias experiencias porque van a ser ellos quienes a nosotros nos van a decir cuáles son sus demandas sobre cómo quieren que se use el lenguaje entonces dentro de colectivos de personas con autismo o personas autistas o neurodivergentes o de la neurodiversidad nos encontramos con diferentes terminologías que nos van a aportar a entender el autismo desde otra mirada por un lado nos encontramos con la neurodiversidad donde habla que hay una variación infinita en el funcionamiento de todos los cerebros y en las mentes humanas entonces si nosotros nos fijamos en esos todos somos neurodiversos no es que las personas con autismo sean más neurodiversos que otros sino que la neurodiversidad nos incluye a todas las personas por otro lado tenemos el concepto de la educación por lo menos acá y en otros países también se habla desde la misma terminología hablamos de la educación especial yo trabajo en una escuela que uno le llama escuela especial pero lo que hay en torno a lo especial está lleno de estigmas está lleno de prejuicios está lleno de las antiguas miradas de los niños pobrecitos niños aunque estén hasta los 26 años entonces lo que se hace es tratar de buscar nuevas terminologías que quiten esos estigmas y estos prejuicios donde nos encontremos por ejemplo con la terminología de educación de apoyo y por qué educación de apoyo porque todos y todas necesitamos apoyo algunos van a necesitar más que otros y estos apoyos pueden que sean de un gabinete técnico más especializado que el sistema de las actualmente aún llamadas escuelas especiales tienen mayores recursos humanos y económicos para aportar desde este tipo de gabinete que está más especializado para poder entregar todos los aportes necesarios para la participación ocupacional satisfactoria para el desempeño satisfactorio y el bienestar y la calidad de vida de las personas ¿por qué yo me quise detener un poco esto además de ser el área una de las que yo más me dedico? porque el hecho de hablar de educación especial ha hecho que muchas veces se margine a las personas con alguna condición o con algún diagnóstico o con mayores necesidades de apoyo de la educación por la vergüenza que hay detrás de decir estar en una escuela especial donde yo trabajo que es Casa Blanca que hay de la región de Valparaíso en Chile hay todavía mucho estigma y mucho prejuicio en torno a las escuelas especiales entonces nos encontramos con que hay padres madres cuidadores que buscan de otra manera los apoyos y muchas veces incluso llegan a la desescolarización lo cual obviamente estaría afectando a los derechos de los niños de la niña también de los adolescentes por otra parte si nosotros hablamos de necesidades de apoyo en vez de necesidades especiales también vamos a estar sacando esta segregación y estigma que gira en torno a lo que les hablaba de las escuelas especiales porque de alguna u otra manera todos podemos tener alguna necesidad de apoyo cosas básicas tener que alcanzar algo muy alto de algún mueble y yo soy más baja eso no está catalogado dentro de lo que se llama la discapacidad que actualmente también se habla un poco más de la diversidad funcional que nos convoca a todos pero cuando nosotros hablamos de necesidades de apoyo vamos a hacer que la gente se sienta más incluida a pesar de tener alguna necesidad particular que antes lo llamaban necesidades especiales por otra parte cuando surge la condición del espectro autista el término neurodiversidad también nos vamos a encontrar con la neurodivergencia o las personas neurodivergentes que habla de esto habla que son personas que tienen un funcionamiento neurocognitivo diferente a la mayoría como siempre sabemos tenemos muchos manuales muchos cosas escritas estudios que dicen que uno a tal edad debería hacer tal cosa que uno se debería comportar de tal manera y eso es como la norma o lo que espera la mayoría entonces lo que se habla de las personas neurodivergentes estamos todos dentro de la neurodiversidad pero de las personas neurodivergentes que dentro de esta neurodiversidad van a tener un funcionamiento neurocognitivo que se va a diferenciar más del resto de las personas y lo que lamentablemente la sociedad también solicita y pide y estos determinantes que van a suscitar las diferentes problemáticas y se estima que muchas veces piensan, sienten o que incluso pueden ver al mundo o interpretarlo de otra manera por ejemplo que lo voy a abordar un poco más adelante cuando hablamos en el colegio en los adolescentes de lenguaje más figurativo muchas veces las personas que están dentro de la condición del espectro autista no comprenden este lenguaje figurativo entonces van a ver el mundo de otra manera si sus compañeros o si sus amigos están hablando de una manera que ellos no comprenden y finalmente cuando nosotros hablamos de autista tenemos que entender que dentro de estos colectivos que yo les comentaba al principio y dentro de las mismas personas que están dentro o que tienen la condición del espectro autista hay que saber respetar porque hay algunos que se identifican con ser autista otros con estar dentro del espectro otros con tengo o soy una persona con autismo y eso va a depender de la persona con la que nosotros estemos trabajando yo en general trabajo con hartas personas que están dentro de la condición del espectro autista y dentro de todo ese variopinto de gente tengo algunos que dicen yo soy autista otros que dicen mi hijo tiene la condición del espectro autista otros que dicen estea así como solamente abreviando la sigla entonces lo importante de esto como esta generalidad de cómo se ve un poquitito el autismo es que está cambiando la mirada ya no se está entendiendo como una deficiencia como una enfermedad como una patología sino que es una condición que nos va a acompañar al resto de la vida las personas que por supuesto la tienen y que eso va a entregar eventualmente según los estudios lo que se ha podido interpretar algunas condiciones o características particulares que ahora en lo que yo les voy a hablar vamos a ver cómo esto puede impactar en la educación y en el tránsito la vida adulta entonces pasando a la educación porque es un desafío primero tenemos que entender que lo que implica el área de la educación no solamente las exigencias académicas no solamente ir a estudiar cuando una persona va al colegio va a la escuela se encuentra con primero todas las condiciones ambientales que pueden existir de hecho vimos como Mónica hablaba de todas estas condiciones ambientales que pueden ser favorecedoras o desfavorecedoras para personas que tienen alguna alteración a nivel del área sensorial entonces estas condiciones ambientales dentro del área de la educación van a hacer que las personas puedan reaccionar de diferentes maneras a lo que van presentando día a día por otro lado tenemos que las personas que están dentro del colegio también participan en sus actividades de la vida diaria por ejemplo ir al baño ducharse cuando hacen educación física o deporte y tienen camarines y se duchan lavarse las manos comer y todo esto va haciendo que cada vez nos demos cuenta que el estar dentro del colegio o de la escuela va a hacer que las demandas sean muy altas porque no solamente sentarse a estudiar además por supuesto nos encontramos con la exigencia académica que a medida que van avanzando en los cursos son cada vez más altas porque también eh tenemos un sistema en el cual se busca esta excelencia académica pero la excelencia académica solo desde lo que eventualmente una persona cognitivamente pudiese demostrar más que el conjunto de la persona en total por otro lado y muy importante y muy relevante es la participación social que se da dentro del área de educación cuando están en la escuela eh ya sea en los recreos en los momentos de alimentación cuando tienen que formar grupos por ejemplo como las personas se van eh a medida que van avanzando y por ejemplo ya cuando llegamos al tránsito a la vida adulta también tienen que tener más eh o enfrentarse a más demandas sociales para poder participar y estar con el resto a un nivel de que no sean mirados como personas extrañas por otro lado tenemos la exigencia de psicomotrices o sea tenemos todas las actividades que se hacen desde este tipo de exigencia por ejemplo educación física o deporte eh algo que pasó hace poquito bueno la celebración de las fiestas patrias y están los actos y los bailes que tienen muchas exigencias psicomotrices también por los pasos que tienen que hacer por la coordinación entonces eh cuando nosotros nos encontramos eh con una persona tal como lo comentaba Mónica que por ejemplo tiene más alteraciones sensoriales puede que nos encontremos con diferentes exigencias a nivel psicomotriz entonces cuando nos encontramos con estas exigencias a nivel psicomotriz empiezan a existir situaciones en las que empiezan a quedar segregados por ejemplo en la escuela donde yo trabajo tenía una chica donde que tenía dificultades para poder acostarse y quedar mirando boca arriba y sobre todo si había un techo arriba entonces cuando había educación física y tenía que hacer abdominales no podía hacerlo y quedaba segregada por otro lado tenemos que entender también que dentro de la educación nos encontramos con las expectativas sociales sobre todo cuando ya van avanzando dentro de la educación regular que ya aquí es cuarto medio que van a pasar a la educación superior o cuando ya terminan básica en la escuela de apoyo nos vamos a encontrar que empiezan a existir muchas expectativas sociales sobre las personas y cuando existen estas expectativas sociales por lo general no están situadas a las condiciones de cada uno de nosotros y al no estar situados bajo las condiciones de cada uno de nosotros pueden generar ansiedades pueden generar temores pueden generar una sensación de ineficacia frente a lo que la sociedad está pidiendo y otra de las áreas que encontramos dentro de la educación es el juego tal como lo mencionó Mónica también que es una se habla que es una de las principales ocupaciones en el juego de los niños aquí también hay un tema de cambio paradigmático en el cual si bien puede ser la ocupación más significativa y que muchas veces se toma como la principal ocupación porque es lo que uno en su día a día ve a los niños hacer cada vez pasan más tiempo en el colegio entonces empieza a ser un enroque de principales ocupaciones donde la educación empieza a ser una principal educación o sea principal ocupación porque pasan la mayor parte del tiempo ahí ahora dentro de la educación está el juego y el juego por lo general para los niños y las niñas sigue siendo su actividad más significativa más satisfactoria porque a través del juego donde van a explorar y donde van a aprender y se van a ir desarrollando teniendo en cuenta todo eso ahora vamos a pasar a qué desafío nos podemos encontrar cuando hablamos con las personas que están dentro de la condición del espectro autista por ejemplo con el área sensorial y ya que obviamente bonica ahí se lució explicando todo el área sensorial pero pensémoslo con el ambiente escolar en el ambiente escolar tenemos timbres o campanas que suenan y que de repente suenan inesperadamente por ejemplo como Chile es un país muy sísmico hacen muchas operaciones deis y operaciones de emergencia y eventualmente en un tiempo en donde no corresponde el recreo o el receso tocan una campana o una alarma o una sirena y eso puede generar una sobrecarga sensorial en las personas con la condición del espectro autista que tienen estas características sensoriales y cuando se genera esta sobrecarga vamos a encontrar también que cuando sobre todo son más grandes sus compañeros no entienden lo que le está pasando a la persona y empieza a generar a veces autolesiones o lesiones a otro o quiere salir arrancando de la sala porque en ese minuto con esa sobrecarga sensorial independiente que tenga a lo mejor un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal porque comunicación tienen se genera una sobrecarga tan grande que se escapan del lugar donde están porque no entienden lo que está pasando porque efectivamente es algo que es inesperado también tenemos que encontrarnos por ejemplo con esta sobrecarga sensorial de los ruidos adentro de la sala de clases hoy en día cada vez ocupan más elementos audiovisuales para apoyar a las clases lo cual por un lado puede ser positivo porque hay algunos que no entienden o no comprenden solamente desde que les estén hablando pero por otro lado poner la tele adentro de la sala con esos ruidos de repente que son muy chirriantes puede generar también esta sobrecarga sensorial ¿qué otra cosa puede pasar desde lo sensorial en el ambiente? cuando los mobiliarios no están adecuados por ejemplo como hablaba Mónica si tenemos una persona que busca estímulos vestibulares y su silla es tan alta que los piernos le tocan el suelo vamos a ver que esta persona dentro de la condición del espectro autista que tiene estas dificultades va a estar en constante movimiento porque empieza también a mezclarse un poco con la parte proprioceptiva y empieza a tener una pérdida de sensación de su cuerpo eso más estar quieto mirando constantemente lo que está hablando la profesora que no tiene ningún apoyo también pueden ser estas exigencias sensoriales que hay de parte del ambiente por otro lado tenemos la rutina y la flexibilidad una de las características como lo mencionaba Daina en un comienzo que si nos fijamos en lo que habla el DSM-5 para este diagnóstico es la los patrones restrictivos o la poca flexibilidad mental o cognitiva que puede existir frente a la vida cotidiana en las personas entonces si yo tengo una persona con la condición del espectro autista que tiene poca flexibilidad que tiene que ser muy rutinario ¿qué pasa cuando la profesora está con licencia o el profesor está con licencia y no llega? ¿quién más está preparado dentro del colegio para poder atender estas necesidades? ahí lo importante por supuesto también es el trabajo que puede existir transdisciplinario con el asistente de aula con los demás asistentes o profesionales que trabajen dentro del colegio o de la escuela pero cuando tenemos esta poca flexibilidad y cambia la rutina porque o hubo una operación de emergencia o hubo un acto o habían cuando estamos en contexto ahora volviendo a la presencialidad habían tres compañeros que estaban enfermos y que empezaron a presentar síntomas de COVID y los tenían que ir a buscar todos y los sacaban de la sala antes de tiempo estas dificultades cuando no hay una anticipación que eso lo vamos a ver más adelante las cosas que podemos hacer pueden generar también un desafío para las personas en la condición del espectro autista porque se les puede hacer más complejo incluso que para los otros entender por qué está pasando esto si no es lo que tenía que suceder y eso va a generar que desde ese momento a lo que quede al menos del día sea más complejo sentirse satisfecho dentro de su participación ocupacional en el área escolar porque va a estar incómoda la persona por otro lado lo que le comentaba antes la expresión verbal y también con el lenguaje figurado porque cuando tenemos esta expresión verbal que se empieza a llenar de un lenguaje de bromas de chistes de un sentido que no es el lenguaje concreto lo que significa la palabra las personas dentro de la condición del espectro autista pueden tener mayores dificultades para poder entender lo que le están preguntando cosas súper básicas que les voy a comentar de un chico ya que estábamos trabajando en en los niveles laborales y estábamos haciendo una simulación de entrevista laboral contexto escolar entonces dentro de la simulación le preguntaron ¿y tienes hermanos? sí, sí, tengo uno ¿y es más grande o más chico que tú? entonces grande y chico habla de tamaño y él respondió no, no, si es más grande porque yo le llego como hasta aquí y cuando uno habla de un lenguaje figurado uno sabe lo que está hablando se supone porque de repente tenemos muy una forma de hablar un poco particular sobre todo en Chile ¿no? entonces empiezan a generarse estos choques y estos choques de la expresión verbal y el lenguaje figurado nos pueden llevar a dificultades o desafíos en la interacción social y la conversación recíproca porque ya sería la conversación recíproca muchas veces al tener patrones restrictivos e intereses restrictivos una persona puede que no tenga interés de responder a esta conversación si no está dentro de sus intereses más aún cuando esta conversación que no está dentro de sus intereses está llena de lenguaje figurado entonces ahí puede generarse que se empiece a dar un distanciamiento social con sus demás compañeros porque no logran comprender cómo interactuar por otra parte tenemos también que nos podemos encontrar con las habilidades motoras y la exigencia motoras que es lo que les comentaba anteriormente ahí tenemos una imagen pequeñita de estudiantes en educación física que te hagan saltar que te hagan hacer equilibrio deporte patear un balón y si yo tengo estas dificultades más motrices que pueden estar mediadas por mi forma de explorar el ambiente y no tenía aún la oportunidad de desarrollar estas habilidades entonces las exigencias motoras que hay dentro del colegio también pueden generar un desafío importante y finalmente que esto es un una mirada que he querido exponer en esta charla dentro de la mirada más social de todo en este caso la terapia ocupacional pero de los determinantes sociales lo que va sucediendo alrededor del mundo no puedo ser injusto y decir porque hasta el momento si se fijan he hablado un poco más de las características de la persona y cómo estos son desafíos en cómo funciona el colegio pero qué pasa con la capacitación y la flexibilidad de la comunidad educativa entonces dentro de una escuela si la comunidad educativa no tiene capacidad de flexibilización y no tiene capacitación no van a tener las herramientas necesarias para proveer un ambiente que sea más favorecedor de una participación ocupacional satisfactoria para las personas todas pero en este caso que estábamos hablando las personas dentro de la condición del espectro autista y por qué es tan importante esta capacitación porque por ejemplo si dentro de la comunidad educativa que no sea sólo él o la terapeuta ocupacional tiene porque no hay en todas las escuelas tampoco tuviese mayor capacitación o comprensión de toda la área sensorial podríamos tener unas dietas sensoriales diarias dentro del colegio unas acomodaciones de los mobiliarios incluso de los órdenes de la sala que podrían favorecer mucho más que la persona dentro de la condición del espectro autista con dificultades sensoriales por ejemplo se puede sentir más a gusto estando en su sala de clase ahora existirían otros desafíos por supuesto y por qué por supuesto porque al ser todos tan diversos y dentro de la condición del espectro autista al ser un espectro tan grande y diverso la dificultad o los desafíos que se puedan presentar van a depender de las personas y los determinantes sociales entonces estos son algunos de los desafíos que podemos encontrar entendiendo que la el área de la educación es más grande que solamente ir a estudiar ahora vamos a pasar a lo que continúa de la educación al final les voy a hablar un poco de cómo trabajamos pero voy a pasar para ir avanzando en el ciclo vital en el tránsito a la vida adulta pero esto va a ser enfocado en esto último que les comenté recién que tiene que ver con los determinantes sociales y sus implicancias entonces si nosotros hablamos de los determinantes sociales y el enfoque de curso de vida el determinante social nos va a entender desde lo que habla la teoría que la salud de las personas además de estar modificada o dada de alguna manera por la genética tiene que ver también con las condiciones sociales en las cuales viven entonces estas condiciones sociales más mi genética más mis condiciones generales van a presentar unas desventajas o ventajas que van a iniciar desde que la persona nace pero esto va aumentando con el curso de la vida entonces aquí nos va a dar a entender a mirar desde un enfoque ecológico todas las dificultades o todas las necesidades o desafíos y problemáticas que se puedan presentar para las personas dentro de la condición del espectro autista en este tránsito a la vida adulta y esto sumado al enfoque de curso de vida nos vamos a encontrar que cada etapa del ciclo vital va a tener un desafío propio y como cada etapa tiene un desafío propio se van a ir generando acumulaciones de efectos tanto positivos como negativos a lo largo del tiempo que se suman a la sociedad en conjunto y como estas redes sociales estas redes comunitarias estas condiciones de vida etcétera van a ir determinando en mí mi forma de ser todo esto sumado a un contexto mucho más macroestructural que tiene que ver con la cultura con las condiciones en general de la sociedad más que de mi núcleo más cercano ahora cuando nosotros hablamos de este enfoque de curso de vida que pasa con la adolescencia y la adultez porque aquí nos encontramos cuando hablamos del tránsito a la vida adulta en esta etapa en la cual son adolescentes y están traspasando a ser adultos la adolescencia dentro del enfoque de curso de vida habla que es la segunda etapa más vulnerable del ciclo vital porque se empiezan a producir riesgos de adquirir la mayoría de los hábitos no saludables o también porque empiezan a generar sus propias vivencias sus propias sensaciones sus propias formas de ser ya hay un grupo etario que entre los 12 a los 18 años que existe una prevalencia de un 16,5% para cualquier trastorno siendo los más frecuentes los disruptivos trastornos ansiosos y trastornos depresivos súmele a eso la condición del espectro autista imagínense una persona con condición del espectro autista que está en búsqueda en la adolescencia de su forma de ser de querer ser más autónomo de querer entenderse en el mundo y entender el mundo y quién lo entiendan y además que se le sume por ejemplo por esto mismo los determinantes sociales o condiciones biológicas una un trastorno depresivo hay mayor prevalencia entonces es más complejo todavía entonces cuál es la importancia de estudiar y trabajar la salud mental de los niños, niñas, adolescente que esto se mira del enfoque de curso de vida es que cuando son adultos se van a evidenciar las problemáticas o las no problemáticas que pueden haber sido resueltos cuando sean adultos que se presentaron en la adolescencia pero luego de la adolescencia y estamos todo esto marcándolo además de presentar la condición del espectro autista que puede presentar todas las condiciones que ya les mencioné que les mencionó Dayna que les mencionó Mónica cuando nosotros nos enfrentamos a lo que la sociedad espera de los adultos dentro de la concepción y cuando uno era más pequeño cuando tenía 5 o 6 años te hablaban de cuando tú fueras adulto que ibas a formar familia que te ibas a reproducir en el fondo que ibas a tener hijos que ibas a crear los afectivos que va a establecer una convivencia y que además por ser adulto tienes que trabajar para concentrar el mayor peso productivo del país entonces cuando yo me presento frente a esto y entiendo que el mundo yo tengo la condición del espectro autista y entiendo que el mundo no está preparado para entender que presento algunas necesidades del punto de vista sensorial comunicativa etcétera se empieza a generar en este proceso del tránsito a la vida adulta una sensación de ineficacia de no sirvo para esto pero ¿qué pasa con todas estas personas dentro de la condición del espectro autista que tienen mayores necesidades de apoyo y que por ejemplo tienen un muy bajo nivel de comunicación verbal y no verbal que tienen un alto nivel de dependencia que no tienen autonomía vamos a hablar un poquito más adelante de por qué pueden existir estas cosas y tengo una familia que se está enfrentando a que ya no tengo 17 no tengo 18 tengo 20 y la persona tiene mayores necesidades para poder comunicarse por lo tanto hay más desafíos para poder hacerlo y ahí la familia que empieza a formar parte también de las ocupaciones porque hacen en el fondo las ocupaciones hablan de que para que se lleve a cabo esa ocupación tiene que ser por parte de un otro por ejemplo o el bañarse o el vestirse o asistir a la higiene mayor y menor etcétera o en la alimentación incluso entonces se empieza a ver afectado que en este tránsito a la vida adulta también nos encontramos con desafíos dentro de la familia ahora en la guía práctica para la vida adulta del 2013 dicen textualmente que la transición a la vida adulta es un proceso planificado con foco de atención en la enseñanza y en el aprendizaje de aquellas habilidades conceptuales sociales y procedimentales imprescindibles para encarar los desafíos que plantea la vida adulta fíjense lo que dice aquí habilidades conceptuales las sociales las procedimentales también nos podemos encontrar que las personas dentro de la condición del espectro autista pueden tener mayores desafíos desde el punto de vista de la función ejecutiva entonces el planificar el entender cómo proceden los desafíos que se vienen después pueden ser mucho más complejo y dentro de esta transición a la vida adulta nos vamos a encontrar con las expectativas que hay dentro de nosotros o que yo mismo puedo tener o que la sociedad impone los determinantes sociales que les comentaba recién el decir ya va a cumplir 18 tiene que ser productivo tiene que vivir solo etcétera tiene que formar familia o la capacidad de organización y planificación el decir ya quiero hacer esto pero cómo lo hago o me dicen que haga esto pero cómo lo hago cómo lo planifico para poder cumplir con todo esos son desafíos que se presentan por otra parte el quehacer cotidiano cuando ya te están diciendo que estás siendo adulto presenta más exigencias desde la independencia y desde la autonomía que más adelante les voy a detallar la diferencia entre los dos que es muy muy importante saber entonces al tener este quehacer cotidiano que el ambiente me pide que sea más independiente autónomo o que yo quiero ser más independiente autónomo o que las otras personas que generan preocupaciones conmigo al yo ser más grande etcétera presentan más complicaciones cuando al no ser independiente autónomo se van generando desafíos también en esta transición a la vía adulta y finalmente también tenemos los proyectos de vía independiente lo que la persona quiere lo que esta persona que están diciendo que está dentro de la condición del espectro autista sueña para su futuro y para su vida entonces aquí nuevamente cuando nosotros hablamos del lenguaje que construye realidad también entramos a una posición de por qué no cambiar la vía adulta por la vía independiente si bien la vía independiente puede presentar decir ah pero independencia quiere decir que tiene que ser capaz de hacer las cosas solo tiene un poco menos de presión social que la palabra adulto entonces esta adultez si la transformamos en la independencia puede ser un transitar más llevadero más consciente entendiendo más como los determinantes sociales pueden afectar y necesito muchas veces transformaciones sociales para yo también poder salir adelante entonces cuando nosotros hablamos de la autonomía y la independencia aquí hay dos términos claros que por un lado la autonomía es esta facultad un poco más abstracta de poder decidir sobre el gobierno y la autodeterminación de mi propia vida yo voy a hacer esto porque pienso así pienso así porque considero que es importante lo voy a hacer en este momento lo voy a hacer después etcétera y la dependencia habla del hecho concreto de necesitar la ayuda de un otro para ciertas actividades de la vida diaria para mis ocupaciones ahora que es importante en la transición a la vida adulta desde esta mirada más social desde entender los determinantes sociales que nos fijemos más en la autonomía esto tiene que tomar mayor relevancia porque si yo como terapeuta ocupacional me fijo fortalecer a la persona en su autonomía no entregársela porque sería muy soberbio mi parte decir que yo le entrego la autonomía pero sí fortalecerla entendiendo sus procesos voy a involucrar mucho más que solamente sea capaz de ponerse la ropa que sea capaz de lavarse los dientes que sea capaz de prepararse la comida voy a involucrar por ejemplo por ejemplo que si tiene alguna necesidad o dificultad a nivel sensorial que nos lleva a una dificultad a nivel ya o desafío a nivel motor que yo se acaba de decir hey sí necesito apoyo perfecto pero yo decido cuándo lo quiero hacer yo voy a determinar yo voy a proponer hacer las cosas y no que el resto de la gente dependa por mí solamente porque tengo quizás algún grado de dependencia que lo podemos medir por ejemplo con escalas más antiguas la autonibróide o Bartel que miden actividades de la vía de ira básica e instrumentales o por ejemplo una escala chilena que tenemos actualmente que es la escala Hernández y Newman que mide las actividades de la vía de ira instrumentales pero la diferencia que tiene es que te puede decir claro si existe un grado de dependencia o no pero al final tiene un apartado que te dice por qué crees tú que existe este grado de dependencia y ahí está hablando de la autonomía de entender por qué no me interesa perfecto no te interesa no te interesa cocinar no te interesa preparar alimentos fin del tema ahí veremos después por qué no te interesa preparar alimentos a lo mejor dentro de esta estructura de la persona con la condición del espectro autista dice por qué voy a preparar alimento si siempre he tenido comida siempre me la hacen y cuando no la quieren hacer vamos a comprar porque tiene la condición socioeconómica por ejemplo para hacerlo entonces desde ahí puede que claro la persona dice dentro de esta escala que presenta dependencia pero no tiene la necesidad o en la movilidad tiene la comunidad tiene la dependencia porque dice te sabes mover solo en locomoción colectiva no y por qué no y cómo lo haces me llevan para todos lados o mi familia me pide un Uber por ejemplo cuando hay mayores condiciones socioeconómicas que permiten hacer eso porque tiene un precio económico bastante elevado ya entonces y te gustaría hacerlo no tengo la necesidad más adelante lo iré moviendo porque en algún minuto quizá qué pasa si no hay el dinero o si no están para llevarme o si quiero ser capaz de ir a juntarme solo con otra persona sin que me tengan que llevar y depender de otro pero en el momento su autonomía y capacidad de gobernarse y decir quiero hacerlo está primando por sobre la dependencia ahora esta es la parte que que me convoca por ser terapeuta ocupacional y que me apasiona muchísimo yo amo la terapeuta ocupacional entonces igual traté de acotarme para no quitar el tiempo de los demás expositores y entendiendo que esto es algo más transversal ¿qué hacemos los terapeutas ocupacionales en educación y transito a la vida adulta? primero quisiera centrarme un poquitito en algunas definiciones para entender cuál es la mirada que tengo yo desde la terapeuta ocupacional y Bales en el 96 dice el rol del terapeuta ocupacional es acompañar a las personas en su autorealización a través de las ocupaciones y descubrir que lo conecta con el mundo de un modo significativo entonces cuando yo hago tan propia esta definición en el sentido de que me gusta fijarme desde ahí es porque cuando hablamos de la autorealización tiene que ver mucho de la mano con la autonomía con la capacidad de decidir con el mirar mirar al otro como sujeto de derecho que tiene capaz o sea que tiene la el derecho de poder de la forma que sea aunque tengamos menores niveles de comunicación de que se puedan fijar en lo que efectivamente yo quiero para sentirme autorrealizado y por otro lado tenemos una mezcla entre lo que dice Wilcock y lo que dice Pierce donde las personas tenemos una naturaleza ocupacional somos seres ocupacionales que nos permite involucrarnos en actividades significativas que constituyen el hacer cotidiano y contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas valorando el poder terapéutico de la ocupación ¿por qué me gusta tanto esta mezcla de definiciones? porque al hablar de actividades significativas la única forma en que yo puedo medir por ejemplo mis objetivos como terapeuta ocupacional es que para la persona ya se sienta con quien lo que está haciendo le gusta o está haciendo las cosas que le gusta o siente que lo hace bien no voy a tener una escala específica para medir lo significativo habla más de la subjetividad de cada uno de nosotros y por supuesto esto habla de la mejorar mejorar la calidad de vida o aportar a una calidad de vida que sea más satisfactoria y el bienestar en general el sentirse bien el sentirse bien también es un tema subjetivo porque algunos se pueden sentir bien de una manera y otros se pueden sentir bien de otra manera cosas súper 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 básicas y que también afectan dentro del punto de vista sensorial pues dentro del punto de vista por ejemplo táctil el calor y el frío hay personas que se sienten bien con calor y personas que se sienten mal bien con frío dependiendo de las necesidades que tengan por ejemplo una persona que tiene hiper respuesta a estímulos más táctiles el que haga mucho frío y se tenga que abrigar muchísimo lo va a hacer sentir mal pero una persona que tiene diferentes necesidades o condiciones en las cuales el calor le hace mal va a ser feliz con el frío a cosas tan básicas yo soy docente también del Andrés Bello y me gusta siempre tratar de llevar esto a lo básico para uno poder entenderse y mirarse desde estas mismas definiciones y finalmente la mirada social de la terapia ocupacional que nos lleva a entender si bien importa por supuesto el desempeño ocupacional pero interesa más la participación ocupacional el por qué la persona hace o deja de hacer la calidad de vida y el bienestar psicosocial también que va a tener entonces desde dentro punto de vista que aquí es la parte por qué a uno le cuesta explicar tanto también lo que es la terapia ocupacional en qué áreas podemos aportar dentro de la educación y el tránsito a la vida adulta hablando de personas en la condición del espectro último primero en las ocupaciones como Mónica nos comentó profe se muteó Paulina estás muteada muteada de nuevo no 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 te escuchamos pero ahora ahora sí ahora sí voy a compartir de nuevo gracias por avisar no sé por qué se muteó algo le pasa ahora sí me escucha ya entonces como les comentaba cuando nosotros tenemos esta área de la ocupación como comentaba Mónica que ahora son varias áreas de la ocupación descanso y sueño participación social juego trabajo educación actividades de la vida diaria muchas tenemos dos aristas que por un lado es el desempeño que es el cómo hace la persona cómo hacemos y por otro lado tenemos la participación el hacer el desempeñarme o el estar en esas ocupaciones entonces cuando nosotros nos encontramos con las personas que están dentro de la condición del espectro autista vamos a entender que hay ciertas cualidades que pueden interferir o en su desempeño muchas veces tienen que ver con lo que la sociedad espera y con su participación ocupacional que es la deprivación el no participar que más adelante también se los va a comentar y esto va de la mano con los componentes del desempeño como les mencionaba recién que puede ser por ejemplo con los componentes sensoriales motrices gruesos finos cognitivos etcétera que van a mediar de alguna manera también la participación y el desempeño ocupacional entonces aquí como terapeutas ocupacionales podemos fijarnos en cada una de estas aristas que tengan una necesidad o que tengan un desafío o una problemática y desde ahí nosotros poder aportar en estas áreas también por ejemplo en la causalidad personal y esto se empieza a dar mucho en esta parte de la transición a la vida adulta el cómo la persona se siente respecto a las cosas que hace si se siente eficaz o si no se siente eficaz tiene que ver con lo entonces nosotros podemos aportar también desde este trabajo cuando las personas empiezan a sentir que hacen las cosas de una manera más satisfactoria en las rutinas por ejemplo que muchas veces a los terapeutas ocupacionales hablan de la rutina que trabajamos en eso como área de excelencia desde la organización muchas veces la necesidad de rutina y el que no haya rutina o sea tenemos una persona que tiene necesidad de rutina tenemos otra persona y no hay rutina hace que eso se genere un choque y se empiecen a generar ansiedades o que se empiecen a generar sensaciones de malestar por despertarse por estar por vivir ese día entonces como terapeutas ocupacionales también podemos tratar de ir trabajando en las rutinas pero también de la mano con la flexibilidad en la independencia por supuesto lo que les comentaba recién si hay una persona que siente que tiene necesidades de ser más independiente de poder saber hacer las cosas mejor de poder hacer las cosas también nosotros podemos aportar en esta área donde ellos puedan sentirse más independientes en la autonomía por supuesto que sean capaces de decir yo llevo de alguna manera como dice uno las riendas de mi vida y de poder decidir lo que quiero hacer por otra parte los roles tan importantes los roles y que nosotros como terapeutas ocupacionales los vemos y actividades de la vida diaria también cuando nosotros nos encontramos con personas dentro de la condición del espectro autista es que muchas veces no entienden o tienen la dificultad para poder comprender cómo ellos van transitando en diversos roles por ejemplo de compañero o de amigo y se empiezan a sobre involucrar en ciertas cosas con gente que a lo mejor no es amigo pero es compañero y ahí uno puede ir trabajando en entender cuáles son los roles más significativos que es lo que entiende esa persona por ese rol que es lo que esa persona considera que involucra el rol y que de esa manera también se puedan sentir más satisfechos realizándolo finalmente también en los intereses que muchas veces tenemos antiguamente se hablaba de intereses restrictivos pero más que nada son intereses más profundos ya la restricción nos podemos encontrar en las personas dentro de la condición del espectro autista cuando tienen mayores necesidades de apoyo que los intereses más repetitivos son un desafío cuando no pueden hacer otra cosa que no sea en torno a su interés por ejemplo los dinosaurios todo tiene que girar en torno a los dinosaurios para yo querer participar o para yo poder desempeñarme y si hablan un día de los arácnios voy a presentar una sensación de malestar que no voy a querer participar entonces ahí nosotros también podemos trabajar en esa flexibilidad dentro de los intereses ayudando a la persona que conozca y entregando la posibilidad de cosas diferentes que le pueden entregar la misma sensación de bienestar y por otro lado en el caso de los intereses hay gente que le dice o que dice a mí me interesa esto pero no lo hago o me gustaría tener nuevos intereses y no sé cómo hacerlo y ahí nosotros también podemos trabajar por supuesto la actividad significativa que ya se lo he mencionado que la gente sienta que está haciendo lo que le da un significado a su vida y que de la mano con esto pueden presentar una satisfacción en su vida cotidiana pero como siempre no podemos obviar los determinantes sociales porque si no estaríamos enfocando todos los desafíos solamente en la persona y aquí aquí en cada una de las cosas en la causalidad personal en la participación en la autonomía en la rutina en los intereses pueden existir determinantes sociales detrás que van a estar determinando mi vida por ejemplo si yo tengo un interés profundo en los dinosaurios porque efectivamente una vez en mi familia se dieron cuenta que me gustan los dinosaurios a los dos años y hasta los 15 años me siguen poniendo solo dinosaurios y hacen solo cosas en torno a los dinosaurios entonces quizás tengo una restricción desde mi determinantes sociales para explorar nuevas cosas ahora ¿qué apoyos podemos entregar a las personas con autismo en etapa escolar y en la transición a la vida adulta? que como verán hay cosas que van muy de la mano primero preparar tratar de buscar una forma de preparar a la persona y a los ambientes para los cambios buscar rutinas de anticipación pueden ser imágenes o pueden ser verbales podemos preparar a la persona y al ambiente y que ojo que en la etapa escolar no le va a servir solo a la persona con la condición del espectro autista le va a servir a todas las personas en general saber que voy a tener un día matemática y después voy a tener inglés y arte pero eventualmente puede que como arte lo hacemos en el patio si llueve no vamos a tener arte y vamos a cambiarlo por historia y vamos a hacer arte anticipo a la persona les voy mostrando que efectivamente tenemos una rutina pero por diversas cosas esas rutinas pueden cambiar y con eso yo voy a de alguna manera previamente anticipadamente entregar un poco más de bienestar a las personas cuando se presenten estas situaciones que necesitan más flexibilidad por otro lado claridad en la comunicación es muy importante que cuando yo estoy trabajando con una persona y sobre todo con una persona dentro de la condición del espectro autista que yo sepa que la otra persona me está entendiendo lo que estoy hablando y cuando ellos me hablen yo hacer o nos estemos comunicando no solamente verbal porque nos podemos comunicar de muchas maneras de alguna manera hacerlo recíproco para que la para yo darme cuenta si efectivamente entendí lo que la persona me quiere comunicar ¿ya? por otro lado podemos integrar si efectivamente tenemos intereses que nos pueden proveer mayor satisfacción pero no los llevamos a que sean más profundos sino que los llevamos a incluirlos por ejemplo en la actividad de artes que vamos a hacer o en la transición a la vida adulta en procesos de prácticas laborales que se trabajan dentro del colegio para ver el área un poquito más de después la inclusión sociolaboral que tengan que ver con lo que la persona quiere porque aquí yo tengo una pregunta yo creo al menos que todos o la mayoría de los que estamos acá entre los que estamos hablando y los que estamos escuchando de alguna manera decidimos lo que queríamos hacer si bien eventualmente cuando estábamos buscando trabajo puede que no hayamos encontrado o no hayan encontrado donde quería porque yo soy una fortuna de sí trabajar en lo que quiero en lo que me gusta pero de alguna manera elegimos ser lo que estamos haciendo pero porque una persona que a lo mejor tiene más bajo nivel de comunicación o mayores desafíos o o que tiene mayores niveles o desafíos a nivel comunicativo no va a poder elegir lo que quiere hacer o porque está dentro de la condición del espectro autista entonces puede que los trabajos no los quieran aceptar no voy a poder como orientar a que pueden hacer lo que quieran hacer mostrémosle posibilidades diversas para que exploren pero después que tengan la posibilidad de escoger por supuesto incluir a las familias y a las personas significativas porque van a ser referentes terapéuticos para estas personas dentro de la etapa escolar y en la transición a la vida adulta porque no podemos situar el trabajo de nosotros como terapeutas ocupacionales o como terapeutas en general solo en el colegio necesitamos que esto genere un traspaso fuera del colegio para su vida en común si bien la mayor parte del tiempo están en el colegio ¿qué pasa cuando están en verano por ejemplo? y hay vacaciones dos, tres meses entonces necesitamos incluir a estas personas significativas a su familia para que de alguna manera puedan ser un soporte también y puedan ir aportando que sus proyectos de vida se cumplan a que puedan participar de manera significativa y satisfactoria en su vida cotidiana podemos aportar también en establecer rutinas lo que les comentaba un poco con esta parte de preparar para los cambios como les comenté con paneles de estructura de anticipación de anticipación verbal podemos hacer por ejemplo role playing donde digamos ya vamos hoy día a hacer un ejemplo donde vamos a estar jugando con las masas y de repente se mojaran las masas ¿qué hago? ya no me sirve la masa plego mojada ¿cierto? para lo que quería hacer entonces ¿qué hago? y voy poniendo situaciones para que de alguna manera podamos dentro de este establecimiento rutina generar esta flexibilidad y por supuesto que ahí lo que comentaba Mónica que no podemos dejarlo de lado tener en cuenta sus perfiles sensoriales porque las necesidades y las condiciones ambientales muchas veces van a hacer que las personas no se sientan cómodas si no se toman en cuenta sus perfiles sensoriales ahora ¿en qué debemos poner énfasis? primero en la posibilidad de deserción escolar o no acceso a esta cuando pasa esto de que hay un equipo que no está preparado o cuando hay tanto estigma y prejuicio en torno a las diferentes modalidades educativas entonces si esto va a generar que hay una deserción escolar o que no hay un acceso necesitamos trabajar como agentes de cambio en una transformación social más profunda que haga que no existan estos temores y que de alguna manera todos puedan tener acceso a la educación como el derecho que es por otro lado las demandas sociales las demandas sociales si bien tenemos que ser una herramienta para que las personas dentro de la condición del espectro autista puedan cumplir con estas demandas sociales tenemos que ser capaces que generar cambios y que muchas veces se pueda desde la sociedad también generar un cambio o una adaptación no podemos ser injustos pedirle solamente a las personas dentro de la condición que sean quienes lo adapten por otro lado tenemos que poner énfasis en su participación ocupacional en la calidad de vida y el bienestar a mayor participación ocupacional satisfactoria van a tener una calidad de vida mejor van a tener una mayor sensación de bienestar porque lamentablemente la gente se siente con un bienestar cuando se siente útil de alguna u otra manera incluso con mayores necesidades de apoyo cuando fui capaz de entregar lo que me estaban pidiendo cuando fui capaz de demostrar que yo quería estar haciendo esta actividad y no quería estar haciendo la otra me siento útil o siento que estoy siendo capaz de hacer las cosas entonces en esas cosas donde nosotros ponemos también este énfasis también es importante que pongamos énfasis dentro de las personas en la condición del espectro autista en su necesidad de apoyo más que en determinar el grado y lo conversaron antes también se le preguntaron a Daina si bien dentro del DCM5 podemos determinar ciertas necesidades de apoyo en cada uno de los criterios pueden ser mayores o menos necesidades de apoyo nosotros necesitamos entender más esto que decir un número que cuantificar a la persona dentro de un grado ya es importante que nosotros seamos capaces de tener los ojos tan abiertos después les voy a explicar por qué está segmalión ahí para poder entregar como solución o apoyo a estas necesidades que presenta también y aquí que es como una parte de las que me apasiona la injusticia ocupacional y que tiene que ver con los determinantes sociales la injusticia ocupacional habla de no tener la oportunidad o que se me prive de poder participar de poder hacer mis ocupaciones entonces si por el solo hecho de tener una condición detrás que en este caso estamos hablando de la condición del espectro autista hay unos estigmas que me van a decir no, no puede hacer esto no, alejalo acá no, que no vaya esto ni siquiera le estoy dando la posibilidad a la persona de que participe entonces desde ahí nosotros necesitamos generar estos cambios ser agentes de cambio y generar que los determinantes sociales sean más favorecedores que desfavorecedores por otro lado tener en cuenta el enfoque de los derechos humanos porque el enfoque de los derechos humanos nos va a llevar a entender que la persona busque su emancipación y la emancipación obviamente queda de la mano con la autonomía y la independencia que de alguna manera seamos capaces de ver que la persona tiene sus derechos y que no porque estén dentro de un proceso o que tengan una condición van a haber unos derechos que van a estar aislados y finalmente y por sobre todo considerar a la persona como participante activo dentro del proceso eso es muy relevante porque son ellos quienes nos van a decir a nosotros cómo se sienten cómo sienten que van avanzando nos van a comunicar de alguna manera que ya están más satisfechos o menos satisfechos y el camaleón ¿por qué está el camaleón acá? porque hace muchos años atrás en el 2008 vino Frank Cronenberg que si hay trabajo de autoocupación aquí lo van a conocer y él nos explicó terminando también una presentación me tomo de lo que hizo él que nosotros tenemos que ser como los camaleones porque nos tenemos que adaptar a los colores como a los colores de la otra persona nosotros como terapia de adaptarnos al otro no de adaptar al otro a nosotros y como cada uno corre con sus colores propios tenemos que ser capaces de nosotros ir transformándonos para poder ser agentes de cambio en la vida de cada una de las personas entonces por eso yo no no di una cosa tan específica de hacer un protocolo particular de hacer porque va a depender de la persona con la que estemos trabajando de su familia de la escuela de su necesidad de apoyo de lo que busque de sus proyectos de vida etcétera y esa sería mi presentación les dejé ahí mi correo por si tienen alguna duda me quisieran preguntar algo y siempre estoy muy abierta a poder compartir la experiencia dentro de la terapia ocupacional que es algo que me apasiona tanto y por supuesto voy a dejar de compartir por si alguien tiene alguna pregunta super muchas gracias Paulina por tu presentación hay una pregunta te la voy a leer plantean algún autor para leer sobre emociones e información sensorial me refiero a niños o adultos que tengan dificultad para expresar sus emociones y su forma de regularse la principal exponente y tal como lo comentaba Mónica antes que habla de la interacción como de los sensoriales y aners entonces cuando uno entiende los procesos de interacción sensorial nos va a llevar más de la mano hacia entender cómo nosotros podemos trabajar esos procesos emocionales y de hecho y aners en algunos postulados también habla de estos procesos emocionales que están de la mano detrás de estas expresiones más emocionales porque muchas veces tienen que ver con las deregulaciones sensoriales más que el no saber expresar super ¿alguna otra pregunta? Ahí le gustaría comentar algo a Javiera ¿puedes prender el micrófono o puedes escribirlo en el chat? no es problema como está como ¿no? creo que es importante destacar el trabajo colaborativo entre profesionales el rol que cumple cada uno en la entrega de los apoyos nosotros los fonodiólogos nuestros colegas teó psicólogo y educador diferencial y cómo se logra dirigir al estudiante todos son muy necesarios en el proceso educativo de los estudiantes no solo las personas en condición de espectro debido a que actualmente el sistema educativo ahora pide que los asistentes de la educación podamos desempeñarnos mucho más tiempo dentro del aula común pero lamentablemente por decreto el TEO no es obligatorio yo he observado los cambios positivos de los estudiantes desde que se integró nuestro TEO al establecimiento y realmente es maravilloso y el avance es mucho más significativo sí efectivamente por eso yo comentaba antes también como esta necesidad de tener una comunidad educativa que de alguna manera tenga más capacitaciones que comprenda más y por supuesto que se trabaje de manera colaborativa que se trabaje de una manera transdisciplinaria porque por ejemplo como terapeuta ocupacional si bien nosotros apoyamos en los procesos comunicativos sería muy ambicioso de mi parte y muy intrusivo querer trabajar yo la comunicación porque por eso tenemos a nuestros colegas fonoaudiólogos que están trabajando con nosotros de hecho yo trabajo con fonoaudiólogos y trabajamos codo a codo y muchas veces en este trabajo transdisciplinario nos encontramos y nos miramos que yo estoy haciendo cosas que el fono me enseñó y el fono está haciendo cosas que yo le enseñé porque qué pasa si uno no está no podemos dejar de lado y obviar lo que está sucediendo solo porque uno no está o está con licencia así que sí efectivamente lo que comenta es muy pertinente porque si no trabajamos como equipo vamos a dejar siempre alguna lista de lado así es súper importante y considerar el transsaber bueno damos las gracias por la charla muy completa muy interesante una temática que nos abre también a visibilizar y a observar también desde una desde un punto distinto desde una vereda distinta estos aspectos que por lo general estamos conversando así que muchas gracias Paulina y ahora le damos el pase a nuestro último expositor que es David Tolosa él tras finalizar sus estudios de pogrado comenzó su camino en investigación ha publicado diversos estudios relacionados con el envejecimiento normal y patológico desde el año 2020 se desempeña como profesor asistente y investigador en la escuela de fonodiología de la universidad Andrés Bello actualmente es candidato a doctor en neurociencia de la pontificia universidad católica de chile y hoy día nos va a hablar sobre trastorno del espectro autista en adultos y su asociación con cuadros de demencia así que es una temática súper contingente súper nueva no tan visibilizada así que le damos la gracia a David por compartirnos esta información ¿ya? y ahí se ve eso preséntalo pero creo que no se ve en el modo que quiero ¿verdad? así es sí se ve como la diapo siguiente se ve en el modo presentación ¿cómo se cambia esto? a ver ahí por lo general ahí mismo cuando tú presentas cuando tú estás ahí en el modo presentación arribita te sale pero cuando cuando estás ahí colócalo como estabas antes ya ahí arribita tiene que no 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 presenta ahí colóquete ya fíjate arriba en una de esas opciones que tienes ahí arriba alguna te va a decir que solo dupliques ahí ahí ¿verdad? ahí ahí vemos solo la portada en este minuto súper muchas gracias déjenme acá perfecto bueno considerando las exposiciones que han realizado los colegas cierto bastante interesante en este camino que hemos ido realizando durante este webinar de desde la parte infantil cierto hasta la reciente presentación de un TEA más enfocado en la población adulta justamente yo les voy a hablar ahora de lo que es este trastorno del espectro autista en población adulta pero vamos a hacer un link un poquito más con la parte de neurodegeneración ya por eso que la la presentación está enfocada en la asociación a cuadros de demencia esta presentación está basada en la publicación que realizamos en el año 2020 con Carolina y Grisol y Turra que fueron mis estudiantes de posgrado vamos a comenzar entonces hablando en base a un cuestionamiento que dice acá limitamos comúnmente el TEA a la población infantil y yo creo que como hemos visto en esta serie de exposiciones la respuesta sería un rotundo sí como parte de este ciclo vital muchas veces la mayor cantidad de los estudios se enfoca justamente en este segmento de la población pero considerando el avance cierto en el curso de la vida como se dice hoy en día o el ciclo vital olvidamos muchas veces que esta población infantil en algún momento como parte del desarrollo progresa cierto a una edad adulta y consecuentemente llega a esta etapa conocida como el envejecimiento y en base a eso surge este cuestionamiento de decir ok sabemos bastante cierto de lo que ocurre en niños cierto que cursan con TEA pero que tanto sabemos desde un punto de vista investigativo que podamos aplicar cierto en la práctica clínica de esta misma población pero que ya evolucionó a una edad adulta e incluso de aquellos cierto que puedan haber evolucionado ya a un estadio de envejecimiento por eso considerando este cuadro clínico cierto del TEA que ya hemos visto que es un trastorno del neurodesarrollo y que ha ocurrido este cambio en en términos de nomenclatura en base al nuevo DSM cierto el DCM5 surge también una problemática sobre todo del punto de vista de abordar y concebir el TEA en adultos porque estamos encasillando bajo un solo rótulo que sería el trastorno del espectro autista y que yo creo que a todos nos ha generado un poco de conflicto es decir sabemos que no todos comparten estas mismas características del TEA que conocíamos antiguamente porque tenemos cuadros como Asperger que hoy en día se encasillan justamente bajo este rótulo diagnóstico que es TEA pero las características por ejemplo de algunos sujetos que tienen TEA son la alta funcionalidad que presentan pero también esto ha llevado un poco a decir dentro de la práctica investigativa cómo nos afecta desde el punto de vista de saber y diferenciar en esta evolución que han tenido estos niños en algún momento pero que es cierto fueron progresando en términos de el ciclo vital y si nos situamos desde un punto de vista del diagnóstico clínico sabemos como ya han mencionado también las colegas que básicamente considera ciertos aspectos como la comunicación el comportamiento aspectos como el autocuidado y la restricción de las habilidades sociales que tienden a ser bastante protagónicas a la hora de poder diagnosticar un cuadro de TEA pero si hilamos más fino como bien decía Dayna también en un comienzo hablábamos de este diagnóstico que se ha hecho bastante popular desde un punto de vista de las herramientas diagnósticas con las que se cuentan hoy para evaluar a esta población especialmente la población infantil y sabemos que cada vez cierto el diagnóstico se está haciendo de manera más temprana en este sentido por ejemplo Bejarano Martín y su grupo de investigadores en esta búsqueda es decir dónde se concentra la mayor cantidad de diagnósticos de niños con TEA justamente llegan a establecer un rango de los 24 a los 36 meses de edad pero también ellos destacan algo súper importante que son los 18 meses ¿por qué? porque ya que comienza una una especie de de red flag cierto estas banderas de alerta que dicen los familiares algo no anda bien con mi hijo ¿sí? algo no anda bien con mi sobrino qué sé yo y aquí es donde comienzan ya los familiares a consultar a los diferentes especialistas siendo uno de los primeros que que destacan en la consulta finalmente el neurólogo ¿sí? pero si bien tenemos una gran concentración de diagnóstico en este rango de edad muchas veces decimos que sabemos cierto desde un punto de vista de la adultez y en términos de prevalencia nosotros sabemos que durante la infancia se reporta una prevalencia de uno por cada 150 casos de TEA ok eso es un dato bastante alto ¿verdad? pero desde el punto de vista de la adultez ¿qué conocemos? y aquí se propone una cifra bastante interesante porque justamente la prevalencia de adultos con TEA es bastante alta destacando aquí uno por cada 68 casos diagnosticados y esto nos enciende cierto una especie de alerta para decir ok tenemos ahora adultos con TEA pero tenemos que saber cómo poder caracterizar esta población la sintomatología que presentaban inicialmente desde un punto de vista cierto del área infantil son los mismos que se mantienen en esta evolución en el ciclo vital o esta sintomatología de alguna manera va mutando y eso es justamente parte de lo que vamos a tratar de dar explicación hoy en día en base a la evidencia para comprender un poco este link que vamos a hacer con la población adulta debemos considerar también la comorbilidad que existe en este cuadro de TEA y sabemos que el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad es bastante prevalente también en esta población los trastornos de ansiedad los trastornos sensoriales como bien explicaba la colega cierto desde Argentina pero también y acá destacado en rojo hay comorbilidades desde el punto de vista de la sintomatología depresiva y la discapacidad intelectual y ustedes se preguntarán por qué estos estos síntomas ciertos estos cuadros están destacados en rojo porque justamente esta sintomatología neuropsiquiátrica como la depresión en población adulta cobra especial interés porque hace un link con los síntomas que se reportan en sujetos que cursan con cuadros neurodegenerativos como por ejemplo un cuadro de Alzheimer de frontotemporal demencia o una demencia con cuerpos de Louis y desde el punto de vista de la discapacidad intelectual en modo muy general sabemos que cuando una persona cursa con esta discapacidad intelectual ocurre un declive en el funcionamiento cognitivo y hablemos de un funcionamiento cognitivo general sin poner aún verdad nombre a cada uno de estos procesos cognitivos y esto claramente este declive en el funcionamiento cognitivo repercute directamente en lo que son las áreas cerebrales involucradas cierto para ciertas funciones y en ese sentido si nosotros hablamos de la relación entre discapacidad intelectual y TEA en términos de porcentaje cuánto es lo que se postula en términos de prevalencia y se establece en la literatura que hay una prevalencia de un 40 incluso algunos destacan un 70% de que sujetos con TEA cursan con discapacidad intelectual y en este sentido por qué es relevante entonces conocer esta comorbilidad de la discapacidad intelectual en el TEA porque como bien les señalaba previamente esto tiene un impacto sobre las habilidades mentales cierto sobre el procesamiento de la información sobre la la manera en la cual se consolida el conocimiento o por ejemplo las capacidades detencionales la concentración e incluso sin ser tan fonaudiólogo desde el lenguaje es un impacto directo que genera cierto todas estas funciones cognitivas superiores sobre el lenguaje y por ende en la comunicación pero si vamos en esta progresión vemos también que la discapacidad intelectual repercute sobre las funciones adaptativas y es ahí el link de lo que se reporta en población infantil desde el punto de vista comportamental pero cuando se afecta el comportamiento en estos sujetos y a medida que van evolucionando en el ciclo vital nosotros nos damos cuenta que ya algunos casos desde la infancia desarrollan cierto nivel de dependencia y la dependencia impacta directamente en lo que son las actividades de la vida diaria y en este sentido sin mostrar aún evidencia podemos ir ya haciendo un link con estos estadios patológicos que ocurren en el proceso de envejecimiento ya sea por ejemplo un cuadro de demencia clásica como un Alzheimer donde nosotros sabemos que justamente la dependencia de las actividades de la vida diaria son uno de los criterios diagnósticos para cuadros de demencia pero esto también se suma al declive cierto o a la disminución en el funcionamiento de diversas funciones cognitivas y que nos dice ya la literatura respecto a esto y acá les muestro diversos estudios que hablan justamente de un poco de esta asociación y de la importancia de considerar la discapacidad intelectual como relevante dentro de este cuadro de TEA especialmente en lo que es la población adulta porque ellos dicen si una discapacidad intelectual en un TEA que no es abordada de manera precoz por ejemplo impacta sobre justamente la funcionalidad y en este sentido al impactar en la funcionalidad si nosotros nos vamos formando el cuadro de declive cognitivo más impacto en la funcionalidad cierto en una dependencia de las actividades de la vida diaria nos resulta bastante similar a lo que conocemos desde un punto de vista de los cuadros de demencia e incluso si hiláramos más fino considerando esta discapacidad intelectual que a lo mejor no ha progresado en términos de severidad para que esta persona sea dependiente imaginemos en un en un caso de discapacidad intelectual bastante leve o en aquellos sujetos que son diagnosticados como limítrofes en ese sentido sabemos que se puede conservar cierto nivel de funcionalidad pero en aquellos casos en los cuales verdad esta discapacidad intelectual ya es más severa uno dice probablemente acá verdad va a haber una repercusión directa en lo que es cierto actividades básicas instrumentales incluso avanzadas de la vida diaria pero en este camino nuevamente como esta severidad que probablemente alcanzó un niño en su evolución fue reclutando por ejemplo mayores áreas cerebrales y generando un patrón de atrofia en ella justamente que sea significativo y esto nos lleva justamente a hablar un poquito de lo que es esta relación de la discapacidad intelectual y las demencias y esta relación surge de una pregunta que tuvieron ahí en su momento mis estudiantes que me dicen nosotros sabemos harto de TEA en población infantil porque se dedicaban al área pero tú sabes si hay casos de TEA con demencia y mi respuesta automática fue no no lo conozco verdad tendría que investigar y ahí justamente en este camino de investigación y poder traducir cierto esto en un artículo finalmente investigativo fue que nos dimos cuenta que claro las relaciones que se están estableciendo como les mencionaba previamente guardan una estrecha relación con los niveles de dependencia alcanzados en aquellos niños cierto que evolucionaron a una edad adulta pero que esta dependencia está en estrecha relación con lo que es la discapacidad intelectual que tienen estos estos sujetos y estas asociaciones han permitido establecer finalmente que los sujetos con TEA verdad fueran de alguna manera propuestos como algunos casos de enfermedad de Alzheimer y uno dice a ver la enfermedad de Alzheimer cierto conocemos que existe un patrón de atrofia bien determinado que si bien no conocemos su etiología y eso es lo que hace interesante también esta asociación entre TEA de decir ok qué pasa desde un punto de vista del betamiloide porque sabemos que se propone como un biomarcador para el diagnóstico de los casos de Alzheimer pero la evidencia ya nos muestra que sujetos adultos diagnosticados con TEA pero que tenían cierto una discapacidad intelectual arrastrada desde la infancia han presentado en estudios de neuroimagen avanzada específicamente cierto este este examen que es el PET que le ponen un apellido que es el petamiloide han mostrado altas cargas de betamiloide y ustedes pueden decir todos podemos tener betamiloide efectivamente cierto si no aplicamos un PET probablemente vamos a salir con betamiloide positivo el punto es el nivel de carga de ese betamiloide y lo curioso de estos de este estudio en particular es que claro la asociación que se hizo con estos sujetos adultos es que a diferencia del envejecimiento normal donde nosotros estamos acostumbrados a hablar de un Alzheimer por ejemplo alrededor de los de los 60 65 años e incluso ahora se está hablando de un Alzheimer precoz cierto conocido como el Early Onset de este cuadro es que justamente en esta población se ha asociado un inicio precoz en términos de edad porque se postularía que alrededor de los 40 años ya sería posible evidenciar por ejemplo altas cargas de betamiloide en estos sujetos con TEA y acá les traigo como les titulo ahí en la en la presentación Fresh News porque justo ayer estaba leyendo un poco acerca de de un cuadro X y me apareció este estudio que yo dije wow viene a ser un link justamente con lo que nosotros habíamos postulado ya en el 2020 porque este este estudio recientemente publicado habla del perfil cognitivo del trastorno del espectro autista en población infanto-juvenil pero ok la charla está enfocada en la población adulta y por qué me están mostrando este artículo porque lo interesante de este estudio fue el perfil que se logró obtener que dice que esta población presenta un declive significativo a nivel de dominios cognitivos como la atención la memoria las funciones ejecutivas el lenguaje y la cognición social entonces si hacemos el link con la población adulta y el tema cierto de la exposición son justamente dominios cognitivos que son altamente reportados en población con neurodegeneración por tanto si ya nos están diciendo en este en este perfil cierto en población infanto-juvenil que existe un declive en estos dominios cognitivos no es extraño entonces lo que estos autores ya estaban evidenciando en estos sujetos cierto con T en edad adulta diciendo incluso un inicio muy precoz de un cuadro como Alzheimer porque justamente estos declives iban en aumento cierto a medida que iba progresando la enfermedad y un contexto clásico tenemos que cuando hablamos de de envejecimiento o sea de demencia en general cierto asociamos al envejecimiento pero muchas veces nos enfocamos en la demencia como tal verdad pero olvidamos que previo a esto cierto la la etapa previa al al cuadro de demencia es justamente la etapa del deterioro cognitivo leve si por tanto en este en esta evolución también ha cobrado interés lo que son los estadios preclínicos del envejecimiento si considerando esta transición desde la normalidad a la patología y por qué presento la imagen porque justamente los cuadros de TEA en términos de edad se situarían en un periodo mucho más anticipado cierto previo a lo que es el envejecimiento pero justamente acá antes de entrar al proceso de envejecimiento ya estos sujetos estarían experimentando la clásica sintomatología que se reporta cierto en el envejecimiento patológico siguiendo la misma lógica justamente de los adultos mayores que cursan con previamente cierto un deterioro cognitivo leve y que luego evolucionan a un cuadro de demencia la única diferencia sería la edad de inicio y entonces en esta relación de discapacidad intelectual y demencias fíjense fíjense que ya la literatura nos reporta cifras alarmantes y que justamente se correlacionan también con lo que nosotros queremos cierto abordar que justamente que ocurre en los adultos con TEA y se señala que los sujetos que tienen demencia cierto pero que cursan con discapacidad intelectual la mayor cantidad se concentra en un rango etario de 65 74 años versus la cantidad cierto de casos de demencia clínicamente diagnosticados que cursan con discapacidad intelectual pero que están en un rango de 75 84 años en este sentido esta evidencia nos dice no es tan extraño entonces que estos sujetos cierto en este cuadro de TEA que estén cursando con una discapacidad intelectual puedan expresar una demencia de inicio precoz y sin necesariamente tener que ser esta demencia una frontotemporal demencia que sabemos que su edad de presentación de alrededor de los 45 64 años que establece una gran diferencia con el Alzheimer que comienza alrededor de los 60 años y desde el punto de vista de las similitudes sintomatológicas acá nuevamente destaca cierto la depresión y el declive en la función ejecutiva es los adultos que cursan con TEA pero ojo muy importante que deben cursar con esta comorbilidad también que es la discapacidad intelectual porque en la evolución cierto al llegar a la etapa adulta la sintomatología neuropsiquiátrica como la depresión se ha impuesto con una alta prevalencia y de hecho el declive también en el funcionamiento ejecutivo también cobra un rol protagónico y toda esta sintomatología repercute justamente sobre las habilidades comunicativas que ya sabíamos cierto existe un déficit desde la desde la etapa cierto infanto-juvenil pero que se estaría exacerbando ya cuando el sujeto llega a una edad adulta entonces T en demencias es interrogante en estas asociaciones que hemos realizado la literatura nos reporta algunos links con la edad de presentación de esta discapacidad intelectual cierto y el progreso a la edad adulta con cuadros como la la frontotemporal demencia o la la demencia tipo alzheimer pero en términos de severidad al parecer cierto si este este cuadro de demencia en TEA comienza de manera precoz estaría cierto evolucionando a un cuadro más avanzado de manera mucho más rápida que la población que cursa con envejecimiento entonces que tuvimos como objetivo a modo muy general explorar justamente cuál es la relación entre los adultos con TEA y este progreso cierto hacia un estadio predemencia que sería el deterioro cognitivo leve y cuadros de demencia existe tal relación o no existe tal relación como metodología utilizamos así muy general este estudio fue una revisión sistemática que realizamos incluyendo dos bases de datos que es una gran limitante pero que ya generaba cierto una aproximación un poco a lo que se puede encontrar dentro de la práctica investigativa que fueron PAFMED y Web of Science e incluimos artículos desde el 2000 al 2020 artículos solamente en idioma inglés y enfocados justamente en población adulta que encontramos como resultados como buena revisión sistemática siguió los criterios establecidos en la declaración Prisma y encontramos 100 publicaciones que eran de interés justamente en la temática y estas 100 publicaciones las agrupamos en términos de resultado y discusión en las implicancias por ejemplo por una parte de la discapacidad intelectual en el TEA para ir estableciendo estas asociaciones en términos ciertos de demencia y que nos dimos cuenta encontramos que esta discapacidad intelectual en general es reportada en un grado leve o en un grado de moderada a profunda y en esta severidad que cursan estos adultos con TEA que tienen discapacidad intelectual nos dimos cuenta que desde un punto de vista de un grado leve el 1.9% corresponden a hombres y un menor porcentaje cierto a mujeres patrón que se repite un poco en la población que cursaba con una discapacidad intelectual moderada profunda donde ya los porcentajes cierto se incrementan considerablemente versus el grado leve pero si bien son más altos igual las diferencias tienden a ser un poquito estrechas entre hombres y mujeres pero claro desde un punto de vista de la discapacidad intelectual que se reporta desde el punto de vista de la asociación hacia los cuadros de demencia justamente que este grupo de sujetos con TEA ¿verdad? pero cuando tienen una discapacidad intelectual de moderada a profunda comienzan a establecer cierta analogía con la población de envejecimiento en términos de deterioro de las funciones cognitivas ¿verdad? y también en el nivel de discapacidad que puedan alcanzar y desde un punto de vista del declive cognitivo ¿cierto? asociado a estos adultos con TEA con discapacidad intelectual vemos justamente que los dominios cognitivos mayormente afectados tienden a ser la memoria la atención la función ejecutiva lo cual repercute ¿cierto? sobre la flexibilidad cognitiva y en este sentido estos dominios cognitivos ya estarían estableciendo asociaciones hacia este estadio predemencia que es considerado como un deterioro cognitivo leve lo cual está en línea justamente con ese artículo recientemente publicado que les mostraba que perfilaba la cognición en la población infanto-juvenil acá ya estos dominios cognitivos experimentaban un deterioro importante y desde el punto de vista de la función ejecutiva debemos considerar ¿verdad? que la función ejecutiva en general abarca diferentes subdominios también cognitivos y que justamente se ha asociado desde un punto de vista neuronatómico a un mayor compromiso desde el punto de vista del lóbulo frontal ¿sí? un mayor patrón de atrofia en el lóbulo frontal repercute directamente en lo que es el funcionamiento ejecutivo de esta población y justamente como parte del envejecimiento sabemos que se van experimentando diversos cambios neuronatómicos que no necesariamente puedan constituirse como patológicos pero ya existe un patrón de atrofia asociado al proceso de envejecimiento el punto es que cuando este patrón de atrofia ¿verdad? se hace significativo ya los sujetos comienzan a expresar sintomatología propia de un deterioro cognitivo y en este sentido está la pregunta de ¿existe algún predictor entonces en estos sujetos con T a cierta en edad adulta que puedan indicar que van a evolucionar un estadio de deterioro cognitivo? por supuesto pero sería justamente esta discapacidad intelectual no asociada a un grado leve sino que desde un grado moderado en adelante eso promovería cierto mayor patrón de atrofia a nivel frontal y desde el punto de vista del deterioro cognitivo en estos adultos con TEA debemos considerar el diagnóstico como tal de deterioro cognitivo en el cual podemos recurrir a instrumentos o baterías cierto que utilizamos normalmente en la práctica clínica para la evaluación de pacientes adultos mayores pero también debemos poner énfasis a la severidad de ese deterioro cognitivo alcanzado ya que cuando es un deterioro cognitivo muy severo lo más probable es que la ventana de tiempo para la evolución a un cuadro de demencia sea muy estrecha y justamente comenzarían cierto a exacerbarse estos síntomas neuropsiquiátricos como lo son por ejemplo una depresión que puede haber sido leve que puede evolucionar a un cuadro depresivo mucho mayor por eso que se destaca esta interrogante que son cuáles son las implicancias justamente en el diagnóstico la detección precoz en los sujetos con TEA en edad adulta especialmente desde el punto de vista del deterioro cognitivo rompiendo un poquito el esquema de decir no si es normal que existan estos estos declives cognitivos si podemos establecerlo comillas verdad dentro de la normalidad de la población infanto-juvenil pero cuando ya entramos a una edad adulta nuestro cerebro va cambiando y sabemos que como parte del ciclo vital vamos a evolucionar cierto a un cuadro o sea perdón a un estadio de envejecimiento y dependiendo cierto de este diagnóstico precoz y del grado de severidad podemos establecer el impacto que puede ocurrir en las actividades de la vida diaria y si esos sujetos con T en edad adulta ya están en un nivel de dependencia o aún siguen siendo autovalentes como criterio cierto diferencial entre lo que es un diagnóstico de deterioro cognitivo leve para ellos o un cuadro de demencia y si hay dependencia justamente ya enfocarnos en la concepción de un cuadro neurodegenerativo en esta población y en este sentido también tenemos un poco de las asociaciones que hay entre T en deterioro cognitivo y demencias y acá nosotros debemos considerar que el deterioro cognitivo finalmente es parte de este continuo ¿verdad? entre la normalidad y la patología en el envejecimiento y también se impone como tal en un cuadro de T pero debemos considerar las características individuales considerar el declive cognitivo en ausencia de dependencia de las actividades de la vida diaria pero no olvidar también síntomas que se puedan reportar como agregados en este cuadro de T adulto que son la ansiedad el nivel de estrés y los síntomas depresivos muy importante nuevamente los síntomas depresivos en estos sujetos con T adultos porque esta sintomatología depresiva también se propone como diferencial cuando queremos hipotetizar algún tipo de demencia en particular y en este progreso es importante establecer el perfil neuropsicológico desde un punto de vista cognitivo lingüístico y también comunicativo en estos adultos con TEA destacando el impacto cierto en las funciones ejecutivas en el lenguaje en la memoria ¿por qué? porque dentro de la evidencia que nosotros logramos recopilar encontramos que estos dominios cognitivos en la población adulta con TEA son los que experimentan un mayor declive y justamente una falta de intervención promueve que estos dominios cognitivos evolucionen en términos de declive y progresen rápidamente a un estadio patológico como puede ser cierto un cuadro de demencia y otro aspecto que consideramos también nosotros importantes en la investigación fue esta relación cerebro-cerebelo que se vio en los estudios especialmente desde el punto de vista del patrón de atrofia de las áreas anteriores y posteriores ¿por qué? porque muchas veces el cerebelo ¿verdad? el patrón de atrofia que se experimenta a nivel cerebelar se asocia desde un punto de vista más motriz pero ya la evidencia nos ha reportado que el cerebelo juega un rol importante en lo que es el lenguaje en este sentido los sujetos con TEA adulto y que han establecido asociaciones con cuadros de demencia reportan justamente un patrón de atrofia considerable a nivel cerebelar especialmente ciertas las porciones anteriores y posteriores lo cual repercutiría directamente en términos del deterioro del lenguaje especialmente desde el punto de vista de la fluidez verbal y las habilidades sociales ¿cierto? y la cognición también experimentarían un impacto ¿cierto? a nivel de este patrón de atrofia que experimentan estos sujetos con TEA lo cual promueve mayor severidad en términos de deterioro cognitivo en esta población y para ir cierto ya finalizando un poco el link también que logramos hacer desde el punto de vista comportamental y los cuadros de demencia porque si bien tenemos este estadio pre-demencia que es el deterioro cognitivo leve acá primaría un poco lo que es el declive a nivel de la memoria pero también del lenguaje en estos sujetos ¿ya? y al ser un poco olvidada esta población con TEA adultos sobre todo desde el punto de vista de la intervención y el proceso de rehabilitación neuropsicológico el que no se estén estimulando estos dominios cognitivos promueve que estos sujetos evolucionen rápidamente a través cierto de un declive precoz que están experimentando ya cierto desde la etapa infanto-juvenil la adolescencia e incluso cierto la edad adulta a un cuadro más avanzado como lo puede hacer una demencia y en este sentido también acá destacamos lo que es la frontotemporal demencia sabemos que existen diferentes variantes de frontotemporal demencia pero justamente el patrón de atrofia que se ha evidenciado en estudios de neuroimagen en población con TEA adulta se asemeja mucho al patrón de atrofia también evidenciado en población con frontotemporal demencia a nivel del lóbulo frontal y también a nivel temporal y desde el punto de vista de la demencia con cuerpos de Louis también estar atentos porque la sintomatología neuropsiquiátrica justamente estaría siendo bastante similar en estos sujetos con TEA y la reportada también en pacientes con demencia con cuerpos de Louis y desde el punto de vista del cuadro de Alzheimer las principales asociaciones se establecen desde un punto de vista del declive en la memoria episodica en el funcionamiento ejecutivo y también desde el lenguaje pero de las sutilezas que van ocurriendo en los declives desde la fluidez verbal y curiosamente estos tres cuadros que hemos establecido en base al patrón de atrofia y la sintomatología que han reportado estos adultos con TEA justamente son los tres cuadros que están en boga hoy en día por el diagnóstico diferencial ya que frontotemporal demencia se tiende a confundir con el cuadro de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Louis a su vez presenta similitudes neuropsicológicas y neurales también con las reportadas en los casos de enfermedad de Alzheimer lo cual nos promueve un gran desafío en la práctica clínica porque necesitamos ahora considerando este esta evidencia de decir cómo podemos evaluar a estos sujetos que sabemos que probablemente van a evolucionar en edad adulta cierto a un cuadro de manera precoz de neurodegeneración si las baterías están desarrolladas para población con envejecimiento clásico sin una comorbilidad como un TEA por ejemplo y finalmente cierto hacer el link entre lo que es frontotemporal demencia y Alzheimer porque yo ya les decía la hipótesis dice que estos sujetos adultos con TEA que cursan con discapacidad intelectual experimentan un rápido patrón de atrofia a nivel frontal si lo cual pudiese establecer una asociación en particular con lo que es la variante conductual de la frontotemporal demencia ya que los circuitos neuronatómicos afectados para el procesamiento de la información y la expresión de los declives y síntomas neuropsicológicos clásicos de esta demencia serían similares a los que se reportan en población adulta con TEA y finalmente desde un punto de vista de la demencia tipo Alzheimer lo que encontramos acá es justamente ya un artículo que fue publicado en el año 2020 que nos hacía un link justamente de decir cuáles son las características conductuales de estos adultos que cursan con trastorno del espectro autista pero cuando ya han evolucionado a la etapa del envejecimiento y los resultados justamente concuerdan con nuestros hallazgos porque establecían que estos sujetos habían evolucionado de manera muy temprana a este estadio cierto del MCI que se llama que es el deterioro cognitivo leve e incluso ya a cuadros tempranos de demencia tipo Alzheimer pero ellos destacaban la alteración conductual la sintomatología conductual evidenciada en estos pacientes porque justamente eso repercute sobre el funcionamiento cognitivo de esta población y un hallazgo también interesante de esto es que este estudio destacaba que muchos adultos mayores que fueron incluidos en el estudio habían sido no diagnosticados durante la infancia como casos de TEA ¿por qué? porque la sintomatología era tan leve y lo asociaban a estos TEA de alto funcionamiento que fueron casos mal diagnosticados o no pesquisados pero que justamente ya en la etapa adulta se dieron cuenta perdón en la etapa del envejecimiento se dieron cuenta que la sintomatología si bien era sutil en un inicio cierto probablemente en los primeros años de estos de estos de esta población en la etapa infanto-juvenil se dieron cuenta que esa sintomatología se hizo evidente en términos de severidad y expresión en la etapa del envejecimiento como conclusiones entonces tenemos a considerar verdad que si bien tenemos esta población infanto-juvenil no olvidar la evolución del ciclo vital y prestar especial atención en la edad adulta a la sintomatología no solamente neuropsicológica sino también en la sintomatología neuropsiquiátrica que comiencen a expresar estos sujetos pero dando mayor realce a lo que son aquellos adultos con TEA que tienen un diagnóstico base de discapacidad intelectual especialmente desde el punto de vista del grado moderado severo y profundo porque sería este grupo finalmente de la población la cual progresaría a cuadros de demencias clásicos del proceso de envejecimiento pero de manera cierto precoz y justamente esta sintomatología va repercutiendo en los cambios cerebrales que van experimentando estos adultos mayores de manera temprana pero con un patrón de atrofia bastante similar a los cuadros clásicos asociados al envejecimiento desde un punto de vista de las demencias eso le damos las gracias por su presentación no sé si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta súper interesante lo que nos plantea como bien decía una mirada que hay falta todavía explorar profundizar muy interesante abrir esa esa puerta le damos la parece que ahí no tenemos consultas por ahora así que le vamos a dar las gracias a todos los expositores que nos acompañaron el día de hoy así una jornada extensa muchas gracias a todas las personas que participaron también conectados con nosotros ojalá les haya gustado haya sido significativo para todos ustedes ahí esperamos que se conecten a la asistencia muchos preguntaron y la grabación va a estar en el canal de la universidad Andrés Ney de YouTube prontamente para los que puedan revisar así que muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados después para para otros eventos que tengamos ahí les compartimos las páginas de las redes sociales y ya es hora de poder ir a descansar así que muchas gracias a todos por acompañarnos y que ahí quedamos atentos de nada gracias ya a todos